Buenos días, muchas gracias. Vamos a proceder a la inauguración del noveno encuentro de valores democráticos y fuerzas armadas bajo el epígrafe Fuerzas Armadas y Seguridad, crisis climática y seguridad. Es una verdadera alegría volver a encontrarme de nuevo en este acto con los representantes de las instituciones que han apoyado esta iniciativa durante todas estas ediciones. El coronel director de la Academia de Artillería, don Alejandro Serrano Martínez, el vicepresidente de la Diputación de Segovia, don José María Bravo, el presidente de la Fundación Balsaín, don Álvaro Gil Robles. Y también un recuerdo para el coordinador saliente de la Academia, el teniente coronel Pedro Nieto y su sustituto, el teniente coronel Luis Miguel Torres, que en la actualidad ocupa la coordinación junto con la profesora Esther Salamanca. Durante todos estos años han tenido el peso de organizar estas jornadas y de seguir dándolas vidas. Quiero agradecer igualmente el apoyo que desde la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación presta nuestra decana Marta Laguna. Y no quiero dejar de agradecer el apoyo permanente que desde el primer día nos han dado los generales Sanz de Calabria y Ballesteros. Estamos ante un ejemplo de colaboración institucional que desde el primer momento ha pretendido fomentar un diálogo interinstitucional y al mismo tiempo un modelo de apertura de las aulas a la vida. Cada año abrimos las aulas más allá de los programas de la enseñanza formal reglada para vincular sus contenidos con temas que preocupan a la sociedad y que deben ser abordados de forma transversal por nuestros estudiantes, alumnas y alumnos de nuestros centros que desde dos instituciones públicas refuerzan precisamente esos valores democráticos y de diálogo tan necesarios en la España de hoy. Resulta imprescindible romper con los prejuicios y fomentar precisamente ese diálogo sosegado que facilite el pensar para decir, promoviendo el ejercicio de esa necesaria libertad de pensamiento informada, citada de forma recurrente por el gran filósofo Emilio Lledó. Es un honor poder recibir en este año en compañía del presidente de la Fundación Balsaín, don Álvaro Gil Robles, el Premio Nacional de Defensa. Estamos muy orgullosos del trabajo realizado en todos estos años para este diálogo de paz y convivencia. No quiero alargarme más, simplemente agradecer a moderadores, moderadoras y ponentes que nos acompañen en el desarrollo de unas mesas redondas que tendrán también en este año máximo interés en el desarrollo de un tema tan relevante como el que nos ocupa, crisis climática y seguridad. Sin más dilación, doy la palabra al coronel director de la Academia, don Alejandro Serrano Martínez. Muchas gracias. Excelentísimos y ilustrísimos señores, estimados profesores y alumnos de la Universidad de Valladolid y de la Academia de Artillería. En primer lugar, quiero agradecer al vicerrector del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid y a todo su equipo que hoy acoja este evento en este magnífico escenario. También quiero agradecer a la Fundación Balsaín y a la Diputación de Segovia por su apoyo para la organización y el desarrollo de esta actividad. Creo que nos podemos felicitar todos por haber sido capaces de organizar esta jornada y reunirnos, a pesar de las difíciles circunstancias en las que todavía hoy nos encontramos, en lo que supone el noveno encuentro consecutivo desde que en el año 2012 diera comienzo esta magnífica experiencia. Iniciativa, sin lugar a dudas, de éxito, que hoy, como en ocasiones anteriores, nos permite, por un lado, materializar la colaboración y entendimiento entre nuestros centros y, por otro, promover el conocimiento mutuo y el intercambio de ideas entre nuestros alumnos, llamados a ser nuestros líderes del futuro y, por ello, a asumir desde ya la responsabilidad de trabajar juntos por el mejor desarrollo de nuestra nación en paz y seguridad. Desde luego, el futuro que se aproxima no está exento de retos y la formación de nuestros jóvenes alumnos debe proporcionarles las herramientas y la confianza necesarias para afrontarlos con éxito. El tema elegido para estas jornadas es, sin duda, uno de esos desafíos, con el agravamiento de que la crisis climática, de la que hoy hablaremos, es ya una realidad instalada en nuestro presente. Por ello, el esfuerzo internacional actual se centra, por el momento no con demasiado éxito, en alcanzar un compromiso global para detener su avance y, así, con el tiempo, mitigar el agravamiento de sus efectos. En estas circunstancias, se hace imperioso identificar los muchos riesgos para la seguridad que este fenómeno produce en la actualidad y provocará en el futuro. Para abordar este asunto, además de las mesas redondas preparadas por nuestros alumnos, tenemos la fortuna de contar con el general Sanz, buen conocedor de este foro, que pronunciará la conferencia inicial. Antes de terminar, quisiera anticipar mi enhorabuena a la Universidad de Valladolid y a la Fundación Balsaín por haber recibido el Premio Defensa 2020 a la docencia universitaria, premio que tendré el placer de entregar en unos minutos en nombre de nuestra ministra de Defensa. La Academia de Artillería se siente orgullosa de haber sido parte de esta magnífica iniciativa y del reconocimiento otorgado a estas prestigiosas instituciones. Aprovecho la fortuna de contar hoy con su presencia entre nosotros para hacer extensiva esta enhorabuena a dos protagonistas directos del inicio y evolución de este proyecto. El general Sanz, que desde 2012, cuando todo esto empezó y durante los cuatro años siguientes siendo el director de la Academia de Artillería, y al general Ballesteros, que ha hecho un hueco en su apretada agenda como director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de Presidencia de Gobierno y que, como director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, impulsó y colaboró activamente en estas jornadas desde sus inicios en general. Nada más. Estoy convencido de que tenemos ante nosotros una interesante mañana que nos permitirá ahondar en el conocimiento de un problema tan de actualidad y de tan suma gravedad como la crisis climática y, de forma especial, de sus implicaciones en la seguridad nacional e internacional. Muchas gracias. Aplausos. Tiene la palabra don Álvaro Gil Robles, presidente de la Fundación Balsain. Bien, buenos días a todos. Director de la Academia. Buenos días, presidente de la Universidad, presidente de Diputación, Miguel Ángel, Alfredo, todos los presentes. Hoy es un día bastante especial para la fundación que presido, yo creo que también que para la Universidad y para los actores que hicieron posible que hoy llegásemos aquí. Lo acaba de decir el director de la academia y el director hace diez años que nos planteamos cómo podíamos transmitir un mensaje desde la fundación, como era el de la necesidad de que de las aulas, sean de los colegios ordinarios o de los ordinarios o de la universidad, se reflexionase, se hablase sobre los valores que identifican a una verdadera democracia, que no es solamente un marco de derechos, de libertades, de obligaciones, sino también un marco de valores que se supone que nosotros, los ciudadanos, hacemos nuestros, los vivimos, los defendemos y en situaciones de crisis, que las hay y hoy mismo la estamos viviendo en toda Europa y en España, tenemos que defender nuestro modelo de vida, de convivencia en libertad, frente a las agresiones de todo tipo de extremismos, de radicalismos y de pensamientos totalitarios. Ese fue el origen, la razón de ser de la Fundación Balsain, cuando yo volví de Estrasburgo del Consejo de Europa. La primera fase la estamos haciendo con los premios en valores en el ámbito escolar, con los vídeos, jóvenes, chicos y chicas de 16, 15 años que reflexionan sobre eso, hacen unos vídeos y, por cierto, dentro de unos días, se presentarán en Segovia, espectaculares. Y en el ámbito universitario, nos parecía importante que hubiese un diálogo entre los universitarios que están estudiando aquí y los universitarios que están estudiando en la academia. Cada uno va a tener en la vida un papel diferente, pero fundamental para que esta sociedad siga siendo una sociedad de libertad, de ciudadanos responsables y de personas que saben dónde tienen que estar en cada momento en la defensa de lo fundamental. Yo tengo que agradecer, porque son momentos… Hace diez años yo no pensaba que llegaríamos nunca hasta aquí, lo digo de verdad. Pues, en una conversación con el general Ballesteros, entonces director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que había tenido la gentileza de invitarme a otros actos en la universidad, en el Escorial, etcétera, le comenté la idea y dijo que sí, adelante y de cabeza. Detrás, el general Sanz Calabria, que está aquí como director de la Academia, y la diputación de Segovia, que dejó que adelante apoyaba esta idea y la universidad, obviamente, que es donde estamos. Así que el premio, querido vicerrector y director de la Academia, el premio hoy es un premio colectivo, no es a la fundación, es a la fundación, a la universidad, a la academia, al instituto, a todos los que creyeron y trabajaron, a los universitarios, a ustedes, cadetes, a universitarios de la facultad, a la profesora Esther Salamanca y sus compañeras, que han trabajado desde el primer día en sacar adelante este proyecto. Así que yo no me lo hago mío, en absoluto, creo que es de todos. Y eso es lo bonito de este premio, que se premia un trabajo colectivo. Y quisiera terminar, y ante esta parte también de ustedes, de la diputación, porque aquí están, en este esfuerzo. Quisiera terminar mis palabras diciendo simplemente que hay que seguir, que hoy, más que nunca, tenemos que reflexionar en toda Europa y en España sobre esos valores, sobre la presencia de esos valores, que no podemos seguir con el discurso del odio, del enfrentamiento, de la radicalidad, del enemigo y el amigo. Eso no es posible en un país civilizado, en el que cabemos todos, cada uno, con su forma de pensar, si somos capaces de respetarnos. Como yo digo, respetar cada uno la parte de verdad del otro. Simplemente respetarla. No hace falta hacerla propia. Y esos son los valores de una democracia. No despreciar a nadie, todos, la forma de pensar de cada uno es digna, incluso aquella que no compartiríamos nunca. Y que el único límite es el código penal, es la violencia y es el no respetar al otro. Ahí sí. Ahí sí que la democracia se defiende y aplica el Estado de derecho con todas las garantías, pero sin dudarlo. Sin dudarlo ni un momento, porque defender lo esencial es defender el derecho de todos. Y nada más. Después de esta filípica que les acabo de contar, pues yo quiero agradecer muy, muy especialmente al general Ballesteros, que se ha desplazado desde Madrid, pero culpa tiene él por haber sido cofundador de esto, de estar aquí, y al general Zascalabria, que ha aceptado ser ponente hoy también. Es un día muy especial, porque estamos todos los actores de la idea original aquí. Y un recuerdo al anterior vicerector, que estaba también, que nos ayudó en este proyecto. Y gracias a todos ustedes, cadetes y universitarios, porque ahora tienen en sus manos un proyecto que ojalá lo sigan haciendo propio y lo sigan haciendo vivo y con futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Álvaro. Tiene la palabra el vicepresidente de la Diputación, don José María Bravo. Muchas gracias. Primero, saludo a Alejandro, que nos vemos de vez en cuando en la academia, al vicerector, que estamos en su casa y, por supuesto, Álvaro. Yo voy a ser extremadamente breve, porque creo que aquí lo único que hay que hacer es agradecer. Agradecer la idea, agradecer el compromiso y agradecer los nueve años que habéis estado con esta edición, es la novena, diez años de trabajo. Y, desde luego, agradecer doblemente en estas circunstancias. El enseñar valores, valores democráticos en una sociedad que, como muy bien ha dicho Álvaro, los necesitamos más que nunca. Esos valores enseñados a las nuevas generaciones que las tenemos aquí. Además, esto en mis tiempos no se hacía. Es estupendo ver gente de la academia con estudiantes normalizados. Y creo que eso también es para dar la enhorabuena, el que haya esta mixtura de estudiantes. Y dar la enhorabuena por hacerlo en un momento tan sumamente delicado con una pandemia mundial en la que, sobre todo, los actos sociales, el tema cultural, el tema educativo, todo lo que nos hace ser personas de relaciones se ha roto, o sea, se ha desaparecido. Y habéis mantenido en estas circunstancias tan difíciles, si la universidad es prueba de ello, y los colegios, la educación en general, habéis mantenido y habéis sacado adelante proyectos como este. La institución provincial efectivamente estuvo desde el primer momento que se nos pidió ayuda. Nosotros somos unos espectadores, porque los verdaderos protagonistas son los que tenemos hoy aquí y los verdaderos hacedores son los que tengo aquí a mi izquierda, a los cuales agradezco que nos brindaran la oportunidad de poder colaborar y trabajar en un proyecto de estas características. Un proyecto que sin duda ninguna vamos a seguir apoyando. Con la Fundación Balsain hemos tenido mucho trabajo en común, incluso dejamos también nuestras propias instalaciones para poder hacer sus trabajos, sus proyectos, sus encuentros. Y reitero el apoyo de la institución provincial a este tipo de proyectos que son tan necesarios en la sociedad de hoy en día, y por desgracia van a seguir siéndolo en la sociedad del futuro. Así que muchísimas gracias y os deseo una décima y muchas más ediciones de estas jornadas. Muchas gracias. Aplausos. Muchísimas gracias también, José María. Antes de proceder a la entrega del premio mencionado, recordar efectivamente, como ha hecho Álvaro Gil Robles, a anteriores vicerrectores como José Vicente Álvarez y Juan José Garcillán, porque lo bueno de experiencias de estas características es precisamente la continuidad. No hay ningún tipo de partidismo, no hay ningún tipo de tener las medallas por parte de alguien que personaliza en sí un premio de estas características. Es importante que reforcemos esa idea. La herencia es una herencia de todos para todos, de toda la sociedad, y en este sentido, como se ha subrayado ya en esta mesa, es maravilloso poder asistir a esta fiesta de la democracia y a esta fiesta académica, en la que todas las instituciones estamos de acuerdo en los mismos valores. Muchísimas gracias. Procedemos a este acto de entrega de premio cuando los micros estén activados. Buenos días, señoras y señores. A continuación, se va a proceder a la entrega del premio Defensa 2020 a la docencia universitaria. Los premios Defensa tienen por objeto acercar a la sociedad española los temas relacionados con la defensa, la paz, la seguridad y la historia militar, y recompensar así a las personas y entidades que se han destacado en su trayectoria profesional por su especial contribución a la difusión de la cultura de defensa y a la imagen de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa ha concedido el Premio Defensa 2020 en la modalidad de docencia universitaria al encuentro Valores Democráticos y Fuerzas Armadas, que se celebra todos los años en el campus público María Zambrano de la Universidad de Valladolid, en Segovia. Por destacar por su actividad orientada a la promoción de la cultura de defensa y contribuir al acercamiento entre el mundo civil y militar, estar orientado a un público joven y adaptarse perfectamente al objeto y finalidad del premio. A continuación, se va a proceder a la proyección de un vídeo de carácter promocional sobre lo que son y representan los Premios Defensa. Premio Defensa 2020, en la categoría Docencia Universitaria. Los Premios Defensa tienen por objeto acercar a la sociedad española los temas relacionados con la defensa, la paz, la seguridad y la historia militar, y recompensar así a las personas y entidades que se hayan destacado en su trayectoria profesional por su especial contribución a la difusión de la cultura de defensa y la imagen de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa ha concedido el Premio Defensa 2020 en la modalidad de docencia universitaria al encuentro Valores Democráticos y Fuerzas Armadas, que se celebran todos los años en el campus público María Zambrano de la Universidad de Valladolid de Segovia, por destacar por su actividad orientada a la promoción de la cultura de defensa y contribuir al acercamiento entre el mundo civil y militar, estar orientado a un público joven y adaptarse perfectamente al objeto y finalidad del premio. El premio está dotado con 5.000 euros, figura de bronce de Miguel de Cervantes y diploma acreditativo. En los encuentros Valores Democráticos y Fuerzas Armadas participa la Universidad de Valladolid, la Fundación Balsaín, fundación con el fin de la promoción y defensa de los valores democráticos. El Instituto Español de Estudios Estratégicos, centro de investigación y pensamiento del Ministerio de Defensa, con el cometido de contribuir a mantener informada a la sociedad española de cuanto atañe a la preservación de sus libertades, de su bienestar y, en última instancia, de su Estado de Derecho. Y la Academia de Artillería. En 2021, el noveno encuentro Valores Democráticos y Fuerzas Armadas tiene el título Crisis Climática y Seguridad. Pero ya se han desarrollado ocho ediciones bajo diferentes temáticas. En 2012, los Valores Democráticos y las Fuerzas Armadas. En 2013, la Seguridad y la Comunicación. En 2014, la Estrategia de Seguridad Nacional. En 2015, la Paz y la Seguridad. En 2016, sociedades en crisis y resolución de conflictos. En 2017, están en crisis los valores democráticos. En 2018, Información y Seguridad. Y en 2019, la Dimensión Ética de la Inteligencia Artificial. En ellas, han participado ponentes de gran prestigio en cada una de las temáticas que se abordan anualmente. Entre ellos, el General de Brigada Miguel Ángel Ballesteros Martín, director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España. Javier Rupert Rubio, exsecretario general adjunto de Naciones Unidas y exdirector ejecutivo del Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad. Julián García Vargas, ministro de Defensa entre 1991 y 1995. El General de División en la Reserva del Ejército del Aire, Juan Antonio Moliner González, subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez de Mellado. Álvaro Gil Robles Gil Delgado, director de la Fundación Balsain y defensor del pueblo entre 1988 y 1993. Esther Salamanca Aguado, profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valladolid. O el General de Brigada Francisco Dacoba Cerviño, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Pero los protagonistas de los encuentros son sin duda los alumnos de la Academia de Artillería y del Campus María Zambrano de Segovia. Estos encuentros son unas actividades formativas innovadoras donde los alumnos de la Academia de Artillería y los universitarios del Campus Segoviano participan en foros, mesas redondas, debates, coloquios, donde ponen en valor la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad española. Sociedad a la que sirvo. En representación de la ministra de Defensa, el coronel director de la Academia de Artillería, don Alejandro Serrano Martínez, entrega el Premio Defensa 2020 a la Adolescencia Universitaria a don Agustín García Matilla, vicerector del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid, y a don Álvaro Gil Robles Gil Delgado, director de la Fundación Balsaín. Gracias. 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 La jornada vigente 2020-2021 de esta crisis sistemática de seguridad. el cartel que han tenido oportunidad de ver repetidamente reflejado y que tienen en pantalla en estos momentos. Gracias. Jurado, reunido el 17 de marzo de 2021 en el Campus Público de Segovia, María Zambrano, habiendo valorado los 11 trabajos presentados y no resultando excluido ninguno de ellos, ha resuelto otorgar los premios del siguiente modo. Tercer premio, lema Tierra Menguante, autores Saúl de la Cruz Álvarez, Lucía Espinosa Martín y Raúl Fernández Martín. Entrega el premio, vicerector de Campus. Segundo premio, lema El fin tangible, autora Ángela Garzón Gómez. Y primer premio, lema Sabia Naturaleza, autor Kevin José Loza Domínguez, que es el cartel que estamos viendo en imagen. Aplausos. 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 Muchísimas gracias. Haremos ahora esa pequeña intervención de tránsito para dar lugar a la conferencia inaugural, titulada Cambio Climático, Seguridad y Valores Democráticos, exponente el excelentísimo general de división, don Alfredo Sanz y Calabria. Modera el ilustrísimo señor coronel, don Alejandro Serrano Martínez. Nos vamos a retirar de la mesa después de volver a celebrar este acto emotivo, que es un homenaje en realidad a todas las personas participantes y a todas las instituciones que han conseguido contribuir a este diálogo democrático durante estas nueve ediciones y en toda la colaboración que nos une en muchos más actos, en muchas más acciones. Muchísimas gracias. 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 Buenos días de nuevo. Continuamos con el programa previsto para esta jornada y me corresponde hoy el honor de presentar al ponente de la conferencia inaugural de este encuentro sobre valores democráticos y fuerzas armadas, el excelentísimo señor don Alfredo Sanz y Calabria. En general, don Alfredo Sanz es general de división del Ejército de Tierra en situación de reserva. Pertenece a la 36 Promoción de la Academia General Militar y a la 269 del Arma de Artillería. Al finalizar sus estudios en la Academia fue destinado al Grupo de Artillería de Campaña de Artillería Autopropulsada número 11. A la sendera capitán realizó el curso de electrónica y pasó a prestar sus servicios en la Academia de Artillería, primero como profesor radar y más tarde como profesor de electrónica y jefe de departamento. De comandante realizó el curso de Estado Mayor y estuvo destinado en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra como profesor de Inteligencia y Artillería en el Departamento de Táctica y luego fue destinado al Estado Mayor del Ejército en la División de Personal. Realizó el curso de Estados Mayores Combinados y Conjuntos en Reino Unido, simultaneándolo con la obtención de un Máster de Asuntos de Defensa en el King's College de la Universidad de Londres. Poco después de su vuelta a España fue destinado al Gabinete Técnico del Ministro de Defensa y allí ascendió a Teniente Coronel. Pasó de nuevo destinado a la Academia de Artillería, al Departamento de Instrucción y Desarmiento y posteriormente regresó al Estado Mayor del Ejército, donde prestó sus servicios durante tres años en el Centro de Operaciones Terrestres como responsable del área de personal para todas las operaciones en las que tomaba parte el Ejército de Tierra. En este empleo de Teniente Coronel mandó el Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado número 11 en Badajoz. A la sendera Coronel fue destinado como Jefe de Estudios de la Academia de Artillería y en 2012 ascendió a General de Brigada y fue nombrado Director de la Academia. Quisiera destacar que durante estos dos últimos periodos en la Academia se produjeron importantes modificaciones en los planes de estudio tanto de oficiales como de suboficiales que requirieron significativos cambios en los modelos de enseñanza y en la propia organización de la Academia, en los que tuvo gran parte gracias a su liderazgo. Por otra parte, durante su etapa como Director del Centro se alcanzó el Certificado de Calidad FQM 300 para el conjunto de la Academia y además se celebró el 250 aniversario de la creación del Real Colegio de Artillería en esta misma ciudad de Segovia. Tras su ascenso a General de División en 2015 fue destinado como Jefe de la Dirección de Recursos del Cuartel General de la OTAN en Mons, Bélgica. Tras un año fue designado de forma simultánea con el puesto anterior Director del Programa para la Reorganización de toda la Estructura de Mandos de la OTAN. Dicha reorganización se aprobó en 2018, justo al finalizar su destino como Director de Recursos. A solicitudes a KIUR, sigla que viene a querer decir el Comandante en Jefe de toda la OTAN, permaneció un año más en Mons como Director de este programa a fin de iniciar su implementación. En febrero de 2019 pasó a la situación de reserva y regresó a España. A su dilatada y contrastada experiencia en destinos de enseñanza y de Estado Mayor, incluido este último en un puesto de tanta relevancia y responsabilidad en un cuartel general multinacional, se une su experiencia en misiones internacionales, ya que participó en las operaciones de Bosnia y Herzegovina en cometidos de inteligencia en el cuartel general de la Misión de Naciones Unidas en Sarajevo, y luego en Kosovo, esta vez como responsable de planes y operaciones de cooperación cívico-militar de esta operación de la OTAN. En octubre de 2020 empezó a trabajar como Director de Compras del Grupo OESIA y en noviembre de este mismo año fue nombrado Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes Militares, entrando a formar parte de la sección de Operaciones Futuras. Sería prolijo relacionar los múltiples cursos civiles y militares que ha realizado, las numerosas publicaciones en las que ha participado o los artículos que ha publicado, así como las muchas condecoraciones de las que se ha hecho acreedor por su profesionalidad y compromiso en sus años de servicio. No obstante, como artillero, no puedo finalizar esta presentación sin mencionar que el general Sanz recibió en 2018 el premio de AWIZ, el premio más prestigioso que puede recibir un artillero y que se concede cada cinco años a aquellos que han destacado por su profesionalidad y buen hacer, sus múltiples virtudes y elevado prestigio en el servicio de la artillería, al Ejército y a España a lo largo de toda su carrera. Mi general, bienvenido de nuevo a estas jornadas de encuentro sobre valores democráticos y fuerzas armadas. Es un privilegio contar con su presencia hoy entre nosotros y tiene toda nuestra atención. Muchas gracias, Alejandro. No puedo empezar sin, lo primero, decir que estoy muy emocionado. Y estoy muy emocionado por múltiples razones. La primera porque es la primera vez que vuelvo a Segovia desde que me entregaron el premio de AWIZ y como consecuencia de toda esta situación tan terrible que estamos sufriendo y que se ha llevado por delante a tantos compatriotas nuestros. También es un día de grandes emociones porque aquella aventura que un día vinieron a proponerme el general Ballesteros y el presidente de la Fundación Balsain, pues de alguna manera ha fructificado llevándonos hasta la situación en la que estamos y a que la Fundación, la Universidad hayan recibido un premio que para mí es más que merecido. Y es más que merecido porque este modelo de cooperación, este modelo de diálogo es el que de alguna manera nos tiene que llevar hacia el futuro. Y nos tiene que llevar hacia el futuro, además, en un momento en el cual, como tendremos ocasión, espero, de discutir al finalizar mi presentación, debe cambiar. Debe cambiar. Estamos en un momento en el cual hay una aceleración fundamental en el cambio, en todo, que nos está llevando posiblemente de una época a una época que va a ser completamente diferente. Y eso les va a implicar a todos ustedes. Yo, como muchos de los que estamos aquí en las primeras filas, ya estamos de retirada. Pero todos ustedes, los que se sientan en esas filas de allí detrás y que no solamente tienen el derecho de aplaudir, sino también el deber de silbar, si por la razón que sea no decimos las cosas más apropiadas, van a ser los artífices precisamente de ese cambio. Finalmente, es un día para mí de grandes emociones porque tengo la oportunidad de volver a reencontrarme con viejos y muy queridos amigos, cuáles hemos hecho cosas que creo que son importantes. De manera que, mi general, querido Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu amistad y por tu apoyo durante todos estos años y por, de alguna manera, haber sido mi maestro. Quiero que sepas que me da un cierto pudor, y así tengo que reconocerlo, de hablar sobre crisis climática y, en el sentido general, cuando probablemente tengamos o no los mejores expertos, al mejor experto, de hecho, oficialmente, por lo menos, en gestión de crisis que tenemos en España, que eres tú. Muchas gracias, querido Álvaro, por tu empuje, por tu ilusión, por mantener viva esta llama que para mí es muy importante. Vivimos una época, como digo, de cambio, pero en la cual uno de los grandes problemas, uno de los grandes elementos de esta época es precisamente el cuestionamiento de lo que significa la democracia y el valor que tiene la democracia en muchos casos. Creo que es fundamental oponernos con todas nuestras fuerzas a ese cuestionamiento desde la razón. Y la única forma de terminar, de alcanzar la razón, es el diálogo racional y una forma de conseguirlo fundamentalmente es intercambiando experiencias, intercambiando conocimiento entre diferentes ámbitos. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por haber creído en esta colaboración institucional que nos ha traído hasta aquí, por haber hecho de esta casa la casa de todos, una casa en la cual nos pudiéramos encontrar los unos y los otros para poder hacer lo que hoy estamos haciendo, lo que venimos haciendo desde hace diez años, que es ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de conocerse, de discutir y de entender que, pese a que vayan vestidos de una manera diferente o tengan comportamientos que son aparentemente distintos, en realidad es mucho más lo que los une que lo que los diferencia. Y esas diferencias son útiles y son importantes precisamente para entender lo que es el valor de la democracia. Gracias, Alejandro. Gracias por haber continuado con esta obra que un día empezamos y que para mí realmente fue una de las mayores ilusiones. Gracias, Pedro. Gracias, Esther, que siempre habéis estado ahí detrás, siendo los muñidores, los auténticos muñidores de estas jornadas. Y a ti, Luis, toda la suerte del mundo en estos momentos en los cuales tomas el relevo. Lo he dicho, estoy muy emocionado, así que no sé cómo saldrá esta pequeña charla, pero en realidad lo que pretendo es, de alguna manera, poner en suerte el toro, porque aquí lo más importante no es lo que yo diga, aquí lo más importante va a ser el resultado del trabajo de estas mesas conjuntas, en las cuales se han sentado alumnos de la Universidad y de la Academia de Artillería para hablar, para discutir, para negociar soluciones conjuntas al problema que en cada uno de los casos se ha planteado. El título de la ponencia es Cambio Climático, Seguridad y Valores Democráticos. Lo cual hace la cosa bastante complicada, porque cuando me llamó Álvaro para plantearme esto, dije, Dios mío de mi vida, ¿cómo voy a ser capaz de encontrar un hilo conductor que me lleve a través de todo este camino, de todo este itinerario? Espero, al final, que ustedes sean precisamente los que me digan si lo hemos conseguido o no. Y empecemos por el principio, el cambio climático. Es evidente, es evidente que hay un cambio climático, pero es tan evidente que hay un cambio climático ahora como hace 500 años, o hace 1.000, o hace 2.000, o 10.000 años. El cambio climático siempre está ahí. Y en esto, precisamente porque estamos en el Templo del Saber, es importante, cuando queremos empezar a entendernos, ser rigurosos en el uso del lenguaje. El gran problema hoy en día con las redes sociales, el gran problema que tenemos en líneas generales cuando atendemos a los medios de comunicación es que se está perdiendo el rigor en el uso del lenguaje. Es uno de los grandes problemas. Y ello nos lleva a que a veces se produzcan malos entendidos que nos impiden avanzar en el conocimiento. El cambio climático ha existido siempre y seguirá existiendo, porque es una constante en la historia del mundo. Lo que cambia, lo que diferencia el momento actual no es que exista cambio climático, sino que es la magnitud del cambio, la velocidad, la aceleración a la cual se está produciendo este cambio. Eso es lo que de verdad hace este periodo, esta época diferente. Y en gran medida, esa aceleración en el cambio, como es bien conocido, se produce como consecuencia de la acción del ser humano sobre el entorno que nos rodea. Los seres humanos somos unos grandes depredadores y en el tema del cambio climático también somos unos actores muy importantes. Luego, en principio, tenemos un cambio climático, tenemos un cambio climático que se acelera y quizás haciendo referencia al cartel que tengo ahora mismo detrás y que tan acertadamente el jurado ha escogido como leitmotiv de este encuentro. Gracias, Kevin José, por tu idea. Es que la naturaleza es sabia y la naturaleza que es sabia dentro de un sistema cerrado y la tierra en líneas generales es un sistema cerrado, de alguna manera trata siempre de autorregularse, de compensarse. De manera que nos podemos encontrar con algunas paradojas que no esperamos porque ahora mismo parece que el cambio climático nos lleva en una dirección y que solamente hay esa posibilidad. Lamentablemente, cualquier especialista en perspectiva podría intuir que las posibilidades que se ofrecen por delante cuando se está produciendo una aceleración del cambio como la que vengo mencionando son más amplias que el que simplemente nos movamos en una determinada dirección. En este sentido, por ejemplo, y es un ejemplo solamente de las cosas que pueden pasar, no sé si han oído hablar alguna vez de la gran cinta transportadora del Atlántico, que es uno de los grandes reguladores del clima en todo el hemisferio norte. Pero todos los indicios apuntan a que la gran cinta transportadora del Atlántico se está parando. Y eso significa que uno de los grandes reguladores del clima en el hemisferio norte va a cambiar su comportamiento. Y eso significa que probablemente en el hemisferio norte nos vayamos a encontrar con una mini glaciación como, por cierto, se ha producido varias veces a lo largo de nuestra historia. La última alrededor del año 1500 con resultados que en la historia están y con muchos de los problemas que se sucedieron como consecuencia de esa microglaciación. Entonces, no pensemos ni por un momento cuando estamos ante un problema de la magnitud y en un sistema tan complejo como es todo el tema ambiental terrestre que este cambio climático nos va a llevar exclusivamente en una dirección como consecuencia al calentamiento global. Lamentablemente, no es así. Porque si fuera así, sería fácil prever cuáles van a ser sus consecuencias y podríamos obrar en esa dirección de manera que pudiéramos paliarlas, mitigarlas o prevenirlas. no es el caso. El problema es que el sistema es tan complejo que las consecuencias de este cambio climático probablemente nos sorprendan a todos y hay que tenerlo en mente cuando empecemos a hablar de todo lo demás. Y ahora pregunto y les ruego, por favor, que levanten la mano a todos los que crean que el cambio climático se convierte en un problema de seguridad. La pregunta es un poco trampa porque en realidad lo que es un problema de seguridad no es el cambio climático. Y vuelvo otra vez al principio. Hay que ser riguroso en el empleo de los términos. Lo que es un problema de seguridad son las consecuencias que se producen como consecuencia del cambio climático. El cambio climático como tal es un, llamémoslo así, un potenciador del riesgo pero no es un riesgo en sí mismo. Los riesgos en general los producimos los seres humanos y tenemos que hablar de los problemas que respecto a la convivencia suponen todos estos factores. Pero el cambio climático como tal es como todo, depende de lo que hagamos con él. Y entiéndame, porque esto es muy importante, este precisamente va a ser el hilo conductor de esta primera charla. Lo importante no es que el cambio climático sea un riesgo, no lo es. El riesgo climático, o sea, el cambio climático existe siempre y la aceleración del cambio climático es un factor que sí, que los seres humanos hemos creado. Pero los riesgos a la seguridad no tienen que ver, vamos, no tienen que ver, sí tienen que ver con el cambio climático, pero no son inmanentes, no dependen del cambio climático, dependen de lo que los seres humanos hagamos con él, ¿cómo lo gestionemos? Y es precisamente sobre eso sobre lo que querría hoy invitarles a reflexionar. ¿Qué consecuencias, qué consecuencias prácticas puede tener este cambio climático? ¿Por qué se puede convertir en ese potenciador de riesgos del cual acabo de hacer mención? Bueno, en primer lugar, es muy evidente, porque de hecho se está produciendo ya, que va a haber cambios importantes en las zonas cultivables. La desertificación es un hecho. La semana pasada la prensa se hacía eco de qué es lo que está sucediendo en Mali, donde precisamente tenemos fuerzas hoy, España y algunos otros países europeos desplegadas, tratando de pacificar esa región, y Mali es uno de los grandes exportadores ahora mismo de personas que se ven obligadas a la emigración por muchos factores, por supuesto, y como siempre que está el hombre detrás, por factores de carácter político. Pero Mali, al igual que está ocurriendo con todo el Sahel, está sufriendo un proceso de desertificación brutal, avanzado. La desertificación es una de las claves de lo que está sucediendo como consecuencia de esta aceleración en el cambio climático. Y esa desertificación obliga a que poblaciones enteras, sociedades, grandes partes de la sociedad, sobre todo, grandes partes de la sociedad que son las que están en las edades productivas, la gente más joven, los brazos, la gente que es capaz de introducir nuevas ideas, la gente que es capaz de introducir soluciones a los viejos problemas desde nuevos enfoques, se vean obligadas a emigrar. El drama de la emigración se potencia como consecuencia de esta desertificación que aparece en grandes zonas del Sahel, en grandes zonas en torno a lo que es el Ecuador. Pero convendría en este entorno académico que nos hiciéramos una pregunta, porque si la desertificación avanza desde el sur, ¿qué ocurre en el norte? Bueno, pues en el norte ocurre que a medida que se van retirando según qué hielos de según qué zonas, crecen las zonas cultivables que antes no lo eran. Crecen las zonas en las cuales, y luego hablaremos un poco más en detalle de eso, se pueden extraer recursos a unos precios que son razonables cuando antes no lo era y había que, por ejemplo, excavar o perforar en el permafrost. Luego, en realidad, lo que se está produciendo y si lo pensamos tiene toda la lógica, es un desplazamiento de la zona habitable del planeta hacia el norte, que por cierto, no sabemos cuánto puede durar porque si efectivamente se produce esta mini glaciación a la cual he mencionado antes, probablemente se produzca una reversión en diferentes zonas. Todo eso ¿a qué nos lleva? Fundamentalmente a incertidumbre. Desplazamientos hacia el norte e incertidumbre. Sociedades que cambian su composición, culturas que se mezclan, incertidumbre. Y los seres humanos tenemos que saber, tenemos que aprender cómo gestionar esta incertidumbre. La desertificación no es el único problema ligado al cambio climático. Otro tema muy importante pero que tampoco se puede desligar de la actividad humana es el estrés hídrico. Zonas que antes eran irrigables dejarán de serlo. De nuevo, con un gran impacto sobre la agricultura, pero no solamente. España es un país que vive en gran medida y lo sabemos y hemos tenido ocasión de apreciarlo de una manera muy clara durante esta pandemia del turismo. ¿Se puede mantener, se puede sostener un sistema turístico avanzado en una situación de estrés hídrico? ¿Hasta qué punto es legítimo? ¿Hasta qué punto es eficiente? ¿Hasta qué punto es la mejor solución? Son preguntas que dejo en el aire porque precisamente sé que algunas de las mesas que vienen después abordarán estos temas. hay otro fenómeno también muy importante y es que como consecuencia del deshielo ya advertido en los casquetes polares es previsible, ya está sucediendo y es previsible que el nivel del mar suba y suba más. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que todas las zonas costeras pueden verse inundadas, salvo que seamos capaces de encontrar soluciones tan avanzadas como las que los holandeses han puesto en marcha en su país. Pero eso cuesta una cantidad enorme de dinero. Volvemos otra vez a los problemas. ¿La subida del mar en sí misma es un riesgo para las relaciones entre los seres humanos? Como tal, no. Pero significa que zonas enteras que ahora mismo viven, habitan, se verán anegadas por el mar. Zonas enteras que viven del turismo dejarán de ser zonas en las cuales se pueda hacer uso del turismo. Zonas enteras en las cuales ahora mismo son de gran producción agrícola, y estoy hablando del levante español, puede ser que dejen de serlo a corto plazo. Y me estoy refiriendo solamente al caso de España. Piensen en el mundo. luego hay tres factores, tres al menos, que es este cambio en las zonas cultivables, es este incremento en el nivel del mar y este estrés hídrico que se producen como consecuencia de esta aceleración en el cambio climático que nos indican que se van a producir movimientos de personas, que nos indican que zonas que antes eran productivas ahora van a dejar de serlo, que nos indican que zonas donde antes había una riqueza suficiente para subsistir ahora no lo van a ser. Sin embargo, va a haber otras zonas que sí van a empezar a ser cultivables, zonas en las cuales sí se pueden empezar a extraer recursos, zonas en las que sí se puede empezar a pensar en vivir cuando antes era absolutamente impensable. Al final, todo eso nos conduce a una sola cosa que es migración. Migración, migración, migración. Movimientos de personas que van de unas zonas a otras. Y en el hemisferio norte lo normal es que estos flujos se produzcan en dirección sur-norte. Por cierto, tal como estaba la cosa, no pensemos que España va a ser solamente un receptor de inmigrantes. Si efectivamente se produce desertificación en zonas que ahora son cultivables, si efectivamente se produce elevación del nivel del mar en zonas que ahora son habitables, es muy probable que dentro de España haya desplazamientos internos. y es muy probable que haya tiempos y momentos en los cuales haya españoles que tengan que ir a otras latitudes a vivir si este proceso continúa. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Difícil de decir. No soy especialista en perspectiva y como he dicho antes, esta perspectiva en estos momentos es complicada porque la Tierra tiende a autorregularse. Estos flujos migratorios, obviamente son un riesgo y son una oportunidad y como tal hay que ver cualquier flujo migratorio como un riesgo y como una oportunidad. Los flujos migratorios conllevan al menos tres desafíos. Por una parte llevan un desafío cultural que es cómo integrar las culturas que se juntan, que se reúnen como consecuencia de estos flujos migratorios. en este sentido no debemos olvidar nunca que España es un crisol de culturas. Por aquí han pasado todos y hemos ido integrando todas las culturas hasta llegar a la sociedad que tenemos hoy. Una sociedad abierta, una sociedad plural en la cual todo el mundo tiene su sitio. pero eso nos obliga a hacer una buena gestión del desafío cultural y a pensar en qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer para integrar estas culturas. Tenemos ventaja. Hay otras sociedades que aparentemente son más abiertas pero que sin embargo a lo largo de la historia tienen un registro muy importante de mantener las culturas separadas, aisladas y diferenciadas. Piensen en el caso de América. Nosotros tenemos un registro muy importante de interculturalidad y es muy importante para el futuro seguir manteniéndolo como una oportunidad como una ocasión para ganar riqueza. El segundo desafío que no es menor es un desafío de carácter económico porque la tendencia al ser humano es obviamente a tener mejor nivel de vida que sus padres. Y las preguntas que debemos hacernos en el momento actual es si ese modelo es sostenible. Si ese modelo en el cual nos vamos a ver confrontados con zonas enteras de España o zonas enteras del mundo que van a tener que cambiar sus modelos productivos como consecuencia del cambio climático, si nos vamos a encontrar con desplazamientos de personas que tienen que integrarse, hace falta preguntarse cómo vamos a seguir manteniendo para nuestros jóvenes la ilusión de que su nivel de vida sea mejor que el de sus padres. Y es un desafío muy importante también porque puede producir, de hecho está produciendo y se nota en estos momentos en España una fractura muy importante en la sociedad. Es imprescindible que a nuestros jóvenes les demos las herramientas necesarias. Es imprescindible que ustedes que son el futuro piensen que van a hacer porque dentro de nada en cuanto se quieran dar cuenta tendrán hijos y tendrán que explicarles qué van a hacer, cómo lo van a hacer para que ellos tengan mejor nivel de vida que el que ustedes van a tener. El tercer desafío y tampoco es menor sobre todo en estos tiempos que corren es el sanitario. Estos movimientos de personas van acompañados, van a ir acompañados de movimientos que también se van a producir en la fauna. Insectos y otros animales de cualquier tipo que pueden producir variaciones en los diferentes vectores tales como hemos visto por ejemplo en el caso del sur andaluz con algunas enfermedades que eran endémicas de África. Luego tenemos tres desafíos importantes que se van a ver tres desafíos que existen ojo pero que se van a ver potenciados como consecuencia de los flujos migratorios que a su vez se van a ver potenciados como consecuencia de este cambio climático. A estos desafíos se suman otros de otro tipo y ahora vamos a hablar de geopolítica. El deshielo de los polos especialmente del Ártico conlleva la apertura de una vía de comunicación a lo largo de todo el año que ya existe entre el Pacífico y el Atlántico. Esto es una novedad. Esto es una novedad porque ese estrecho corredor del Ártico era un corredor transitable solamente durante algunas semanas al año. Ahora en estos momentos es un corredor que es transitable durante todo el año y esto abre una geopolítica prácticamente diferente de la que teníamos hasta la fecha con consecuencias que habrá que medir que habrá que saber evaluar. Volvemos otra vez a otra incertidumbre. En estos momentos además de cambio en la geopolítica se produce otro factor que hay que sumar a todo lo anterior y es el cambio en el sistema de poder. Hace tiempo que se viene hablando del declive de Estados Unidos, de la caída del hegemón. El hegemón era Estados Unidos hasta hace relativamente poco pero en estos momentos tenemos evidentemente una situación en la que China tiene un poder bastante económico superior al de Estados Unidos en cierta medida y ese poder económico se va traduciendo en un poder militar que empieza a abarcar ya grandes zonas de Asia-Pacífico y que evidentemente China no tiene ningún interés en convertirse en un competidor militar ni con Estados Unidos ni con Occidente pero está utilizando su potencia económica para generar un modelo de cambio en los comportamientos de todo el mundo incluido Occidente. Sumémosle a eso la asertiva postura de Rusia y su empleo de casi todas esas herramientas que están que se emplean en lo que llamamos la zona gris los medios de comunicación social los medios ciber en cualquier aspecto la creación de narrativas el dominio cognitivo y se habla de la circunstancia precisamente de que China y Rusia son dos países que no vierten sus aguas al Atlántico vierten al Pacífico y en el caso de Rusia al Ártico. Se acaba de crear un corredor por tanto entre dos de los países grandes potentes conceptualmente con un concepto diferente de cómo deben ser los equilibrios de poder en el mundo que vienen a cuestionar el sistema occidental en el cual hemos vivido hasta la fecha y que de repente se encuentran comunicados por una vía sencilla y rápida durante todo el año con el Atlántico que ha sido nuestro Mare Nostrum durante los últimos cien años. El Mare Nostrum el Mediterráneo el mar de Europa se convirtió en el mar Euroatlántico durante prácticamente todo el siglo XX pero la globalización ha llegado también hasta aquí y ahora de repente nos encontramos con que estamos conectados interconectados con el Pacífico por una vía rápida. Pensemos en las implicaciones que ello tiene en caso de que alguien quisiera utilizar el poder militar pensemos en las implicaciones que ello tiene ya directamente sobre el poder económico cuando pensamos en las relaciones de poder entre el conjunto Europa-Estados Unidos que somos países que de una manera u otra compartimos un conjunto de valores y aquellos otros que no comparten exactamente los mismos esquemas de valores. y los equilibrios de poder que se tienen que producir. En este sentido es muy claro por ejemplo el impacto que tiene sobre la Alianza Atlántica la organización del Tratado del Atlántico Norte la OTAN está modificando en estos momentos tiene una nueva estrategia militar y se está replanteando su concepto estratégico el de toda la Alianza incluyendo cuestiones que antes eran absolutamente impensables fuera de lo que era el marco geográfico de la propia Alianza como es por ejemplo el caso de China y no solamente es eso sino estos actores de otros niveles que implican una modificación en la forma en la cual nos relacionamos vuelvo otra vez el mundo ciber el mundo de los medios de comunicación social el dominio cognitivo la Alianza así lo ha reconocido y entonces en los últimos años además de los dominios tradicionales tierra, mar y aire reconoció el espacio y posteriormente el ciberespacio y en estos momentos se plantea reconocer un sexto dominio que es el dominio cognitivo el futuro su futuro los grandes conflictos las grandes crisis del futuro se van a producir precisamente ahí en el dominio cognitivo de hecho los grandes conflictos del futuro son ya los conflictos del presente los problemas ahora mismo los grandes problemas que tenemos en el mundo no se están lidiando dentro del ámbito militar se están lidiando dentro del ámbito de las emociones y cuando se habla del dominio cognitivo fundamentalmente es el dominio de las emociones ¿qué tiene que ver la crisis climática con esto? la crisis climática no deja de ser una palanca más que apelando al miedo que es una de las emociones esenciales puede desestabilizar según qué áreas y al miedo solamente se le puede vencer de dos maneras una es con el amor y la otra es con la razón no pretendo que aquí sentan ustedes mucho amor porque no es el caso pero sí que quiero invitarles a que razonen y a que sean conscientes de las emociones que sienten en cada caso hay otro factor también de inestabilidad que se produce como consecuencia de este cambio en el clima y es como he dicho antes que hay zonas enteras que antes no eran explotables que ahora lo son el Ártico es el mejor ejemplo la explotación de recursos en el Ártico ya ha empezado Rusia tiene bases permanentes ahora mismo en el Ártico que están extrayendo gas que están extrayendo petróleo y que están extrayendo algo que es mucho más valioso que son todos estos metales todas estas tierras raras que se encuentran principalmente en África en algunos países de Hispanoamérica y que de alguna manera también empiezan a aparecer en el Ártico y que son claves para el desarrollo de las tecnologías que hoy nos mueven sin ellas ustedes no tendrían un móvil en su bolsillo ni tendrían un portátil encima de su mesa el avance de las tecnologías cuánticas el avance de los sistemas no tripulados de cualquier estilo viene condicionado precisamente a la existencia de estos metales raros de estos materiales raros de estos recursos que son fundamentales para su producción y hay en el Ártico la geopolítica del Ártico también se ve cuestionada esa neutralidad que antes existía en el Ártico en la cual nadie entraba probablemente se vea como una fuente de conflicto en el futuro cercano si no lo es ya en definitiva en definitiva y siguiendo lo que dice bueno lo que se inventó en la escuela de guerra de Estados Unidos hace ya unos años estamos en un entorno buca un entorno que es volátil incierto cambiante y ambiguo y este entorno buca se ve potenciado como consecuencia de esta aceleración en el cambio climático no quiere decirse que este entorno buca esté producido por el cambio climático es falso pero sí que se ve potenciado como consecuencia de este cambio climático y todos los factores que he mencionado de una manera u otra ¿cómo podemos enfrentarnos entonces a este entorno buca? bueno la forma de enfrentarnos a un entorno buca básicamente consiste en que seamos capaces de desarrollar lo que se llama una solución buca que es visión comprensión claridad y agilidad y no vale no vale que eso venga un profeta y nos lo dé no sirve porque la magnitud del problema al que nos enfrentamos la complejidad del problema al que nos enfrentamos exige exige una solución que sea común y conjunta y veremos por qué en primer lugar nos encontramos en la situación en el momento actual en una situación de exceso de información hay un exceso de datos pero hay una falta de análisis hay una falta de comprensión de los problemas a los que nos enfrentamos como de alguna manera he tratado de hacerles pensar respecto a lo que el cambio climático supone en la primera parte de mi exposición no terminamos de entender qué es lo que sucede pese a que todos los datos están disponibles en este sentido evidentemente la inteligencia artificial nos debe ayudar en el futuro a ser capaces de tratar mejor los datos pero de nada servirá disponer de una magnífica inteligencia artificial si no somos capaces de programar esa inteligencia artificial sin sesgos y que nos dé la información de una manera que seamos capaces de absorberla que seamos capaces de digerirla y que seamos capaces de utilizarla eso requiere sí o sí una democratización de los algoritmos y no hay otra manera de hacerlo porque si no tendrán sesgos y nos manipularán se producirán guetos de información en los cuales la información se realimentará y terminarán convirtiéndose en fuentes de pensamiento único en algunos casos enfrentadas no es lo deseable vivimos vivimos en un mundo globalizado como también de alguna manera tratado de expresar en la primera parte y eso implica que hay múltiples factores interrelacionados y eso nos lleva a que la única solución para este tipo de situaciones es la gestión de la complejidad no pensemos que hay soluciones simples a los problemas que nos abordan no pensemos que debemos que podemos enfrentarnos al cambio climático simplemente pensando que hay que reducir la emisión de gases de efecto invernadero no es cierto no es cierto hay que pensar cuál es la mejor solución pero hay que pensar cuál es la mejor solución para los problemas reales los problemas reales evidentemente hay que trazarlos hasta su origen pero lo primero que tenemos que hacer es pensar en las personas qué ocurre con las personas que se ven afectadas por el cambio climático y he mencionado tres de los factores que para mí son más importantes el desafío cultural el desafío económico y el desafío sanitario cómo vamos a gestionar la complejidad con sociedades que van a ser emisoras de inmigrantes y receptoras de inmigrantes como consecuencia de este cambio climático evidentemente existen riesgos pero siempre que existe un riesgo para aquellas personas que tienen la capacidad de verlo y el mundo ya se sabe se divide en pesimistas y optimistas y un optimista suele ser un pesimista mal informado pero yo prefiero ser un optimista por encima de cualquier otra cosa y un riesgo siempre que hay un riesgo siempre hay una oportunidad siempre ustedes ustedes tienen que ser líderes del cambio con el cambio con el cambio solamente hay tres actitudes una es tratar de liderarlo y por delante la segunda es dejarse llevar por el cambio y la tercera es oponerse al cambio no les quepa duda cualquiera que se oponga al cambio lo revolcará el cambio revolcará cualquiera que se oponga a él normalmente normalmente ustedes se moverán con el cambio pero ustedes que son la élite cultural de este país tienen la obligación de liderar el cambio porque para eso esta sociedad les ha formado para eso esta sociedad les ha preparado para ser los líderes del cambio y eso les obliga a reflexionar y eso les obliga a entenderse a entender y a entenderse entre ustedes riesgos y oportunidades no creo que hace falta ser un profeta para mirar alrededor y darse cuenta de que vivimos una época en la cual nos enfrentamos a populismos que se ven exacerbados precisamente como consecuencia en muchos casos de estas cuestiones de las que estamos hablando la crisis climática la crisis migratoria la integración nos vemos también inmersos en movimientos de nacionalismo y redento nacionalismos excluyentes el nacionalismo es bueno claro que sí todos tenemos es una necesidad humana necesitamos sentirnos apegados a algo los nacionalismos por supuesto están ahí y cualquiera que no sea nacionalista desconfíen de él habrá que ver cuál es su nación hay gente que su nación es una cosa pequeñita hay otros que su nación es mucho más grande y otras que su nación será el mundo pero desconfíen de quien no tenga apegos porque en el fondo esa es una de las emociones básicas de cualquier ser humano la cuestión es que es cuando ese nacionalismo se exacerba por oposición al contrario y se crean contrarios absurdos donde no tiene por qué haberlos Álvaro Gil Robles ha mencionado algo que es muy importante algo que es muy importante y es la democracia es precisamente el sistema en el cual nos permite discutir nos permite ponernos de acuerdo solamente se debe excluir aquella persona que no es un demócrata solamente se debe excluir aquella persona que no respeta las reglas de la democracia hasta el punto de subvertirla y no caigan en la tentación de simplificar lo que es un demócrata porque no hay un solo modelo de democracia hay varios piensen razonen y entiendan las cosas es evidente es evidente dentro de estos riesgos como he mencionado el tema el tema de los populismos el tema de los nacionalismos y redentos pero también existen fallos que de alguna manera el sistema tiene que tratar de corregir por una parte fallos en los mecanismos de redistribución de la riqueza y estamos viviendo un momento crítico en esto la redistribución de la riqueza en España y en los restos de los países occidentales ha retrocedido de una manera lamentable durante los últimos años generando bolsas de pobreza que son inasumibles no solamente no solamente es un deber moral el tratar de conseguir que la redistribución de la riqueza sea justa es que también aunque solamente sea desde un punto de vista práctico el que existan mecanismos lógicos de redistribución de la riqueza corre en beneficio de todos tengámoslo en cuenta cuando pensemos en las crisis de inmigración qué hacer de manera que los mecanismos de redistribución de la riqueza se acomoden también a estos nuevos flujos migratorios qué hacer con los mecanismos de integración social qué hacer con los mecanismos de gestión de crisis porque no piensen que esta crisis de la pandemia que es una de las más brutales es la más brutal desde luego que ha sufrido nuestra generación nosotros no llegamos a vivir ninguna guerra es la primera generación en España yo creo que no vive una guerra y ya era hora de que nos tocaron a crisis no porque las crisis haya que desearlas las crisis ocurren porque ocurren pero las crisis hay que verlas vuelvo a decirlo como un riesgo y como una oportunidad tenemos una oportunidad si gestionamos la salida de esta crisis de una manera razonable de ser una España una Europa un Occidente un mundo mucho más habitable humano rico en el sentido amplio de la palabra no en el sentido solamente económico eso es lo que tenemos que hacer y para mí y para mí la democracia es la mejor solución ¿por qué? bueno pues porque la democracia nos obliga nos obliga a razonar la democracia nos obliga a discutir la democracia nos obliga a ponernos de acuerdo y en encontrar cuál es el mínimo común denominador el mínimo común denominador de lo que queremos hacer todos juntos como sociedad y les voy a contar una anécdota personal yo ingresé en la academia en el año 76 acababa de morir franco y viví la transición dentro de la academia cuando salí de la academia en el año 81 bueno pues al poco tiempo me acuerdo del día que era fue en febrero del 82 ganó el partido socialista las primeras elecciones vamos las elecciones en España las cuales por primera vez se pasaba desde un gobierno que había sido el de la UCD que era un gobierno más o menos transitorio a un gobierno socialista y era bueno había que ver aquel momento en España lo que era yo ese día estaba en el campo estaban las maniobras en el campo toda mi vida ha transcurrido en democracia y tenía una intuición de lo que suponía la democracia ¿saben de verdad dónde aprendí lo que es la democracia? en la OTAN en la OTAN y ustedes dirán pero bueno habiendo vivido toda su vida en democracia ¿cómo resulta que aprende usted lo que es democracia en la OTAN? bueno pues un día dándole vueltas dándole vueltas a un papel muy importante y muy complicado sentado en una mesa donde tenía 27 miembros de 27 países alrededor de toda Europa con los cuales compartimos valores alrededor de una mesa discutiendo palabra a palabra un documento palabra a palabra un documento palabra a palabra hasta encontrar un significado a cada palabra que fuera aceptable para todos los que estábamos allí sentados y de eso va esto la complejidad se resuelve hablando la complejidad se resuelve encontrando cuál es el mínimo común denominador que hace que todos juntos podamos progresar en la misma dirección la complejidad se resuelve cuando actores con diferentes background perdón por la palabra inglesa con diferentes historias con diferentes antecedentes son capaces de sentarse alrededor de una mesa y ponerse de acuerdo en algo eso es democracia movimiento y eso al final es lo que nos hace más fuertes y eso es lo que nos dará respuesta a los retos a los que nos estamos enfrentando y a los que nos vamos a enfrentar en el futuro algunos de los cuales vendrán potenciados precisamente como consecuencia de este cambio climático pero para ello para que la democracia funcione necesitamos lo primero un real memoral necesitamos una caja de herramientas que nos permita entre otras cosas decir sin complejos lo que somos porque muchas veces dentro de este mundo tibio nos da vergüenza hablar de lo que somos de lo que nos une de los valores que predicamos la importancia de los valores miren en la presentación el coronel serrano ha mencionado que ahora trabajo en una empresa ¿saben por qué trabajo en esta empresa? porque me llamó la atención cuando entré por la puerta que lo primero que me dijeron fue los valores de esta empresa son y los valores de esa empresa coincidían casi punto por punto con los valores que en su momento plasmé dentro del plan estratégico de la Academia de Artillería 2013-2018 ¿y saben qué es lo que está pasando ahí fuera? que casi todas las grandes empresas y esta mañana venía oyendo la radio y en la radio apareció una de las grandes empresas españolas del sector de la energía y de la innovación haciendo gala precisamente de valores responsabilidad social corporativa valores pero ¿saben lo que pasa con los valores? que los valores aparte de predicarlos hay que ejercerlos todos los días todos los días lo único lo único que puede hacer que esta democracia funcione es que tengamos unos valores que seamos conscientes y consecuentes con estos valores y no solamente los prediquemos sino que también los ejercitemos todos los días tolerancia respeto comunicación hace falta también un rearme intelectual hay demasiado ruido hay demasiada prisa hay demasiados datos falta formación y falta información es curioso como en un mundo con tantos datos la información es de tan baja calidad por favor ¿cuántos de los aquí presentes han leído este fin de semana no digo la semana pasada digo este fin de semana que es cuando normalmente se tiene tiempo alguna columna o algún ensayo uno dos y nada más nos lo tenemos que hacer mirar reflexión una columna o un ensayo no son nada pero una columna o un ensayo pueden ser el disparadero que nos haga razonar que nos haga pensar más allá del dato más allá de la prisa más allá del titular no con esto no estoy diciendo que tengan ustedes que leer ni ensayos ni columnas lo que estoy diciendo es necesitamos alimentar nuestro intelecto con gente que nos haga pensar si no seremos unos demócratas de pacotilla nos hace falta visión comprensión claridad y agilidad nos hace falta un realme moral nos hace falta un realme intelectual y nos hace falta muy importante también elevar la vista sobre lo menudo sobre lo que nos diferencia para darnos cuenta de los desafíos globales que tenemos ¿cuántos de los aquí presentes conocen los objetivos de desarrollo sostenible o la agenda 2030? 1 2 3 4 señores señoritas señoritos ya no sé cómo decirlo porque carajo esto es muy complicado es imprescindible elevarnos elevarnos sobre estas pequeñas cosas de todos los días y entender los grandes desafíos y los grandes desafíos están recogidos precisamente dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible por cierto ¿saben ustedes que España España es el país que en menos tiempo ha conseguido que mil de sus empresas se adhieran y firmen el pacto de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible? Estos son cosas importantes porque es el segundo que nos toca vivir bueno y las fuerzas armadas ¿qué podemos hacer las fuerzas armadas para echar una mano en todo esto? Bueno las fuerzas armadas evidentemente somos parte de la sociedad no somos una sociedad aparte nuestros miembros los que están aquí vestidos de uniforme sienten piensan y les pasan las mismas cosas que les pasan a todos los demás tienen las mismas inquietudes los mismos problemas pero están dispuestos a jugarse la vida por todo aquello que nos une y así por ejemplo lo han demostrado de una manera palpable y fehaciente durante las operaciones Balmis y actualmente la operación Baluarte pero eso es lo más visible es que se han estado jugando la vida nos hemos estado jugando la vida literalmente desde hace muchos años defendiendo nuestra forma de vida en escenarios muy remotos Bosnia Kosovo Afganistán Mali y hemos estado donde quiera que el gobierno que los españoles democráticamente han elegido ha decidido que fuéramos hacer lo que fuera necesario hacer Turquía Albania Haití y seguiremos haciéndolo eso no nos hace ni mejores ni peores somos como los demás pero sí que hay una cosa sí que hay una cosa que hacemos más a menudo que los demás y es precisamente reflexionar sobre valores lo que nosotros los militares podemos ofrecer a la sociedad en estos momentos es esa oportunidad para hablar de valores y lo que nosotros sabemos hacer y ese es el valor añadido que tenemos en cualquier caso es el liderazgo las fuerzas armadas es sobre todo y por encima de todas las cosas una escuela de líderes en unos momentos en los cuales la sociedad esta sociedad compleja en la que vivimos exige líderes capacitados las fuerzas armadas pueden ofrecer una escuela de liderazgo en valores y eso es precisamente de lo que se trata de que en las democracias que no tienen complejos en las democracias que hablan de valores en las democracias que tienen pozo y peso intelectual se aprovechan las capacidades de aquel que las tiene de la mejor manera posible y de eso se trata eso no quiere decir que las fuerzas armadas sean ni mejores ni peores simplemente somos en algunas cosas diferentes y esa diferencia es la que tenemos que tratar de aprovechar todos de manera conjunta para como sociedad ser todos mejores cambio climático seguridad y valores democráticos dentro de un ciclo que se llama valores democráticos y fuerzas armadas creo que he tratado de llevarles de la mano desde el principio hasta aquí hasta el final y espero que no les haya aburrido muchas gracias por su atención porque no la pero en general muchísimas gracias por esta presentación la verdad es que los que le conocemos y hemos tenido la fortuna de comprar el de servir a sus órdenes y de ser sus alumnos, no estamos sorprendidos de esta magnífica conferencia, de la claridad positiva y, sobre todo, de la profundidad de los argumentos y de las reflexiones. Y también es cierto, como ha dicho al final en su epílogo, que nos ha llevado de la mano por lo que eran los asuntos fundamentales de esta conferencia. Hemos abordado el cambio climático como una realidad histórica, donde el auténtico desafío o el peligro en esta actualidad consiste en el aceleramiento, en su aceleración. Hemos repasado cuáles son los desafíos a la seguridad, sobre todo en todo lo que puede derivar las implicaciones de ese cambio climático, esa migración con los tres desafíos cultural, económico y sanitario, en un entorno geopolítico muy incierto, donde, como antes decía y como luego mencionaré otra vez, los riesgos, como siempre han sido, nos deben llevar a oportunidades, pero en este entorno geopolítico hay determinados actores que no comparten nuestras mismas inquietudes o compartiéndolas no comparten nuestros mismos valores y están buscando oportunidades como formas de desestabilizar al oponente. Y luego lo que me parece posiblemente más importante, sobre todo para nuestros alumnos, ha sido la reflexión en cuanto a los valores democráticos. En esta actualidad, donde el exceso de información nos está llevando a la falta de análisis, que es exactamente lo que ha dicho y que creo que compartimos todos y que es tan importante como reflexión para nuestros futuros líderes. Y donde la solución es cómo gestionar esta realidad a la que nos vemos abocados, viendo cómo nos va a afectar, no solo como nación, sino como personas, este entorno cambiante, incierto, con esa contrapartida al entorno buca, que nosotros es un acrónimo que los militares manejamos, como decía, había surgido fundamentalmente la Escuela de Guerra de Estados Unidos, el volátil, incierto, cambiante y ambiguo, con esa contrapartida que es la visión, la comprensión, la claridad y la agilidad como forma de contraponerse a ese entorno desestabilizador. Riesgo, que siempre implica oportunidad, oportunidad que nos lleva a aparejar el cambio que trae consigo, intentando preferentemente, de las tres formas que nos ha dicho, preferentemente anticiparse. En eso consiste el liderazgo, en ser capaz de anticipar el cambio, en ser capaz de anticipar la evolución de la situación para poder afectar e influir en ese cambio y no dejarnos arrastrar por él. Desde luego, nunca seríamos capaces de oponernos al cambio, seríamos arrollados. Yo creo que al final, antes de dar paso… A mí me han surgido muchas preguntas y normalmente suelo hacer la primera, pero yo creo que aquí en audiencia seguro que habrá preguntas mucho más interesantes que las mías y creo que es el momento de nuestros alumnos. Pero sí que hay una cosa que quiero decir antes de terminar, es la importancia de valorar el entorno en el que vivimos, la democracia como mejor de los sistemas y herramientas para poder vivir en libertad y en seguridad, pero para ello el imprescindible rearme moral y rearme intelectual que nos haga replantearnos nuestros valores, que no son nuevos, que siempre han estado, que solo tenemos ligeramente olvidados, pero que son esenciales para afrontar cualquier desafío en el futuro. Cambio climático y otros muchos que llevan aparejados o que van en paralelo a este riesgo para la seguridad. Quiero hacer mención, mi general, a los que también hemos oído alumnos suyos, ese continuo de peligro, amenaza, riesgo, daño. Intentemos evitar el daño siendo capaz de gestionar el riesgo. Venga, preguntas. Por favor. Hola, buenos días al generalísimo, encantado. Quería realizarle unas preguntas, pero dos, son sencillas, pero que tienen su complicación. Sobre la geopolítica, amenza y adonado con acierto, que nos encontramos una falta de información, una información ambigua, sesgada, que tal vez más que por error humano haya sido por intencionalidad. Quería preguntarle si cree que este cambio meteorológico, esta crisis climática se ha usado como algo dogmático, algo que ha usado la política para más bien desinformar o como método sensacionalista y cuál es su opinión al respecto. Mi otra pregunta va dirigida en cuanto a si considera usted realmente que vivimos en una democracia. Hay varios filósofos y pensadores, desde Gustavo Bueno ha mencionado anteriormente como pueden ser grandes pensadores estadounidenses, como Stendhal, que consideran que en España, Stanley, perdón, no hay una democracia como tal. Mi pregunta también va dirigida en que ha dicho usted que las personas que no leen son unos demócratas de peleta y de basura, pero Michael Sandel, uno de los, bueno, el filósofo emérito de Harvard, considera que de hecho leer puede convertir a un ciudadano en alguien menos demócrata y en peor ciudadano. Perdón por los nervios, hay mucha gente, así que si me tiembla la voz es natural. Lo primero, soy general, no generalísimo, gracias. Eso, vaya por delante. Y menos mal, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Información sesgada de intencionalidad. Vamos a ver, la información sesgada de la intencionalidad han existido, existen y existirán, independientemente de cuál sea el tema e independientemente de cuál sea el contexto. Y es por múltiples razones. Hay razones inherentes, innatas, porque muchas veces no nos damos cuenta de que cuando, por ejemplo, cuando iniciamos un análisis, dependiendo de cuál sea el punto de partida del análisis, vamos a llegar a unas determinadas conclusiones. Y cada uno, lo queramos o no, perdón, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia ideología y siempre empezaremos cualquier análisis empezando desde un punto de vista que será el nuestro. Por tanto, el análisis individual de cualquier ser humano, por definición, está sesgado. Por eso, a lo largo de mi exposición, he dicho que es muy importante, cuando estemos pensando en manejar grandes volúmenes de información, conseguir que los algoritmos sean lo más democráticos posibles, precisamente para tratar de corregir estos sesgos. Luego, hay otro tipo de sesgo, que es el sesgo intencionado. El sesgo intencionado se produce cuando alguno de los diferentes actores, no necesariamente políticos, pretende manipular la información en una dirección determinada. Bien, esto, que era una ciencia muy incipiente hace 150 o 200 años, hoy es una ciencia muy adelantada, muy avanzada. Y tiene que ver, fundamentalmente, con la gestión de las emociones. El problema fundamental es el manejo de la información que se está haciendo de cualquier cosa, especialmente de todas aquellas, especialmente de todas aquellas que puedan generar miedo, porque el miedo, el miedo es de las emociones más primarias del ser humano, sino la más primaria de todas, nos lleva a una situación en la cual nos hacemos manipulables. A través de las emociones, terminan influyendo sobre nuestra razón y llevándonos a pensar de una manera determinada o a actuar de una manera determinada. Y sí, naturalmente que sí, hay artífices, gurús, estrategas de la comunicación que precisamente juegan la baza del miedo a la hora de tratar sobre todos estos temas con una intención muy clara que es manipularnos. En un sentido y en el contrario. Entonces, vuelvo a... vuelvo a lo que he dicho, es decir, tenemos... La solución a estos temas viene fundamentalmente de nuestra capacidad para gestionar nuestras emociones. Y nuestras emociones solamente se pueden gestionar correctamente, enfrentarnos al miedo fundamentalmente, desde dos herramientas básicas. El amor, y el amor no tiene por qué ser el amor a una persona, puede ser el amor a una sociedad, o puede ser el amor a una forma de vida, o puede ser el amor a diferentes factores. Y la razón. Y de ahí la necesidad de que haya ese realme moral y ese realme intelectual de los cuales he hablado. ¿Eso va a salvarnos completamente de que seamos manipulados? No. 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 Pero del intercambio con todo el resto de nuestra sociedad, de una manera continua y conjunta, sí que es capaz de atenuar violentamente la manipulación, si somos todos capaces de hacer lo mismo. Recordemos aquel viejo dicho que dice, se puede engañar a una persona todo el tiempo, se puede engañar a todo el mundo un momento, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Eso es un hecho. Y es un hecho histórico. Siendo más, siendo más, seremos mejores. Pero es imprescindible que seamos más, no significa que seamos todos masa. Hace falta que seamos entes pensantes y con unos códigos morales que nos reconozcamos entre nosotros y que nos permita actuar conjuntamente. Sobre si vivimos en una democracia. Pues hombre, vamos a ver. Si alguien piensa que una democracia es ir a votar, como está ocurriendo hoy en Madrid, pues es una democracia pobre. Si alguien piensa que vivir en una democracia es vivir en algo como, por ejemplo, lo que ocurre en algunos de los países que se llaman, que se tildan a sí mismo de democracias. Yo creo que el caso quizás más conocido sea Corea del Norte, ¿no? Pues, en fin, ahí tenemos un abanico completo de oportunidades entre el negro y el blanco. ¿Dónde está España dentro de esa cantidad de matices de gris, incluso de colores? Porque esto tiene varios ejes, no solamente tiene el eje negro-blanco, sino también tiene diferentes colores en función de que la sociedad sea una sociedad más individualista o sea una sociedad más comunal. Hay diferentes también coloraciones dentro de ese análisis. Pero España no es una democracia perfecta exactamente igual que no es una democracia perfecta ningún país del mundo. Ninguno. Y es muy complicado que alguien venga dando lecciones de democracia cuando, y le invito a reflexionar sobre ello, cuando se aprueban la Declaración de los Derechos Humanos, que es un hito, es un hito importantísimo, la interpretación sobre la Declaración de Derechos Humanos que hace Oriente y Occidente no es la misma. No es la misma. El derecho a la vida en Occidente se entiende como un derecho individual, el derecho a la vida en Oriente se entiende como un derecho social. A partir de ahí, si construimos una democracia precisamente sobre la defensa de los derechos humanos, ¿cómo decir que una democracia es mejor que otra? Las democracias son seres vivos y tienen que evolucionar al paso de lo que la sociedad evoluciona y vive y demanda. Por tanto, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra cultura democrática, mejorar nuestra capacidad para entendernos, mejorar nuestra capacidad para defender este entorno en el que nos movemos y que nos hemos dado. Espero haber contestado su pregunta. ¿Más preguntas? A la orden de vocencia, mi general, se presenta al caballero Alfredo Caete, Carlos Javier López Martínez. Me gustaría saber si vocencia piensa que la falta de valores morales de la sociedad actual puede incrementar el peligro que representan las amenazas que vocencia ha puesto y si también puede provocar que sea más difícil hacer frente a estas amenazas. Muchas gracias. Tendría que decir eso de me alegra que me haga esta pregunta. Sí, me alegra que me haga esta pregunta. Vamos a ver, ¿quién le ha dicho que hay una falta de valores morales en nuestra sociedad? Una opinión personal, pero creo que es una opinión que cada día comparte más gente. Bueno, les voy a contar una historia. Siéntese, por favor. Les voy a contar una historia. Los seres humanos, todos los seres humanos, por definición, tenemos valores morales. Por definición. Y cuando nos juntamos como sociedad, la suma de esos valores morales que tenemos cada uno, en conjunto, conforman los valores morales de esa sociedad. Pensar que una determinada sociedad en un momento determinado presenta falta de valores morales, normalmente, bueno, es una simplificación grosera. Porque en realidad no atiende a uno de los factores más importantes, que es el que cuenta en este caso. Porque, de hecho, lo que se produce no es una falta de valores morales. Lo que se produce es, cuando una sociedad evoluciona, lo que se produce es un cambio en la escala de valores. Es decir, valores que antes estaban muy altos en la escala social, pasan a ocupar lugares más abajo dentro de la escala de valores, y valores que antes estaban más abajo, ahora suben. Probablemente, la suma total del conjunto de los valores, si lo que suben y bajan, sea un conjunto de suma cero. Otra cosa es que esa escala de valores social coincida o sintonice con la suya más o menos. Que eso son cosas distintas. Otro tema es que esa escala de valores sea una escala de valores que sea explícita o sea una escala de valores implícita. Y muchas veces, no nos damos cuenta, porque no reflexionamos lo bastante sobre el tema, de que nuestra escala de valores, en realidad, no se diferencia tanto de la que había hace unos años y no ha cambiado tanto respecto a la de hace unos años, hasta que de repente nos encontramos en una crisis. Las crisis sirven, muchas veces, para poner las cosas en su sitio. Y cuando se despeja el ruido y la furia, nos encontramos con que de repente atiza si resulta que seguimos siendo básicamente lo que éramos antes. Cambian las formas. Cambian las formas. La forma de relacionarte, la forma de comunicarte, la forma de entenderte, la forma... Todo eso cambia, porque la sociedad es un ente vivo y evoluciona. Pero los valores que están detrás, los valores que sustentan la sociedad como tal, en realidad, no han cambiado mucho. España sigue siendo, refiriéndonos al caso español, vamos, el caso mundial, cuanto más lejos vaya uno, más se va a encontrar con que las escalas de valores son todavía más homogéneas. Pero en el caso español, España sigue siendo un país enormemente solidario, que pone la solidaridad como uno de sus principales valores, enormemente comprometido y, curiosamente, paradójicamente, enormemente individualista en según qué cosas. Pero en eso no hemos cambiado tanto. Desde luego, desde mi experiencia y mi atalaya, los 62 años que tengo, le puedo asegurar que no hemos cambiado tanto. Hemos cambiado la forma de relacionarnos. Ahora parece como que somos todos más, no sé, más... tejados, más... no sé, menos formales, más informales, más no sé qué, más no sé cuántos. Pero los valores, los valores, los valores no han cambiado demasiado. Sí nos estamos viendo afectados como sociedad en cosas que ya he mencionado antes y de todos ellos el que más me preocupa es la redistribución de la riqueza. porque eso sí que nos puede afectar como sociedad a la hora de articular correctamente nuestra escala de valores. Siguiente pregunta, por favor. Hola. Buenos días, me llamo Wallace y tendría unas tres preguntas, las cuales son de las dos primeras, de un carácter más para entender las posibles trascendencias que tiene el medioambiente y un último sobre un tema que usted ha mencionado sobre Rusia. No entiendo nada. Perdón, perdón, pero es que no entiendo nada. No sé si... A lo mejor es para la mascarilla. A ver, repito. Le voy a formular tres preguntas. Las dos primeras con un carácter para poder entender a qué responden medidas del cambio climático y una última para poder entender, según usted ha mencionado, de Rusia, cuál puede ser el objeto de estas medidas que se toman en este país. Empiezo. Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, en colaboración con Envolvement Science and Technology, sostienen que los buques cargueros contaminan un equivalente al 30% de la contaminación mundial. Asimismo, y en contrapartida con los automóviles, se podría llegar a entender que estos primeros responderán a un carácter populista, en virtud de que, si bien es cierto que en Europa hay un aproximado de aproximadamente 700 millones de automóviles, según estos datos arrojados por la Administración, se sostienen que los buques cargueros arrojan un equivalente a 760 millones de automóviles. Otra segunda pregunta sería acerca de las medidas acometidas y por acometer de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las cuales se puede llegar a entender que responden a un carácter posiblemente utópico, en virtud de las negaciones obtenidas por diversas naciones, las cuales, en varias ocasiones, se pueden llegar a prever como ineficaces ante las negativas de diversas naciones. Y una tercera pregunta, la última, era, como usted ha mencionado, sobre la gran explotación que está haciendo Rusia sobre el Ártico. Y en virtud de que este país controla gran parte de los recursos, por ejemplo, el gas, que hay en Europa y que esté utilizando estas con fines políticos para vermar las acciones europeas de carácter restrictivo. Y eso es todo. Muchísimas gracias. A pesar de que resulte un poquito irregular, vamos a hacer un segundo de receso solamente porque el general Ballesteros, como decía antes, ha hecho un hueco en su apretadísima agenda y se va a marchar, porque ya es la hora, ya tiene una reunión ineludible en Moncloa. Y mi general quisiera darle la oportunidad, si se quiere despedir de la audiencia, pues sería para nosotros un placer. Pues si se me oye, perdón por la interrupción, no pretendía yo, me ha pedido Álvaro que dijera unas palabras y yo que soy militar y soy muy obediente y a Álvaro no le puedo negar nada, le he dicho que no tengo ningún inconveniente. Solo dos cosas. Una, felicitar, vicerector a la universidad, a Esther, a los alumnos que a lo largo de estos años han pasado por estas jornadas y felicitarles por este premio defensa. Es un premio muy valioso. Siento que la pandemia no haya permitido hacer una ceremonia que siempre acostumbra a presidir la ministra o el ministro de defensa de turno, pero por razones de la pandemia no ha sido posible este año. Felicitar también a Álvaro Gil Robles por toda su... porque es el alma realmente de estas jornadas y a la academia. Y les voy a decir por qué es un premio muy merecido. Primero, por su originalidad. Seminarios, jornadas, cursos sobre temas de seguridad, de cambio climático, de seguridad y defensa hay en casi todas las universidades, incluso máster, incluso máster. Cursos de verano, cada año se celebran decenas y decenas de cursos y es muy rara la universidad que no tiene unas jornadas, seminarios sobre esos temas. Pero no hay ninguno, ninguno con este formato, donde caballeros alférez escadetes y alumnos de la universidad se sientan juntos en formatos de seminarios, se intercambian informaciones, discuten y ponen encima de la mesa visiones transversales. Hoy, las gestiones de las crisis son todas transversales, absolutamente todas. Estamos viviendo ahora una de origen sanitario, el COVID. Pero esta crisis de origen sanitario se ha llevado por delante toda nuestra economía, se ha llevado, ha generado numerosos problemas laborales, sociales, sin olvidar las vidas que ha costado. Ha puesto sobre la mesa el si tenemos o no, que hay que, que va a ser que sí, que hay que reforzar todo el sistema, todo el sistema sanitario. En suma, las crisis son transversales y solo con un enfoque transversal, con miradas desde múltiples puntos de vista, se pueden resolver con eficacia. Y luego, la otra razón por la que creo que está muy bien dado este premio es por la esencia, el fomento de los valores democráticos en los temas de seguridad y defensa. Miren, las estrategias de seguridad nacional, todas las estrategias, ahora estamos haciendo una nueva, empiezan por la base. ¿Y saben cuál es la base? Los principios y los valores. ¿De qué partimos? Partimos de principios y valores. Eso tiene que estar claro. Luego ya entramos en el detalle. Los principios, los valores democráticos es en lo que se sustenta nuestra forma de ser, de sentir y de actuar. Y esos valores democráticos nos permiten diseñar un camino de largo recorrido. Ese camino de largo recorrido es estrategia, es una mirada amplia. Y este formato pone siempre el énfasis en los valores, en los valores democráticos. en la base, en lo esencial, en lo que nos permite llegar lejos. Esas dos características de interactuar, caballeros alférez escadetes, con estudiantes de universidad y ponerla y interactuar basado en un tema tan fundamental como los valores democráticos, creo que hacen sumamente merecido este premio, tanto tanto a la Universidad de Valladolid en el campus María Zamprano de Segovia, como la Fundación Balsaín como la Academia de Artillería. Así que, reiterando mis disculpas, Alfredo, Alejandro, y felicitando a todos los presentes, yo aprovecho ya para despedirme, porque es verdad que tengo una reunión a las 12 de Moncloa y las crisis hay que atenderlas también en tiempo y momento. Así que, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la flexibilidad y comprensión especialmente de nuestro ponente y de su preguntante, así que retomamos el hilo con las tres preguntas que se habían planteado. Gracias, mi general. Bueno, vamos a ver. cuando hablamos de estos números de si los buques cargueros o los vehículos o de qué hacer o qué dejar de hacer, en el fondo tengo la sensación muchas veces de que estamos tratando de poner una tirita a una hemorragia masiva. ¿El problema cuál es? El problema es que el sistema terráqueo tiene tal inercia que lo que hemos vertido durante los últimos 100 años no podemos pretender que vayamos a poder cambiar ese camino en un plazo de tres, de cinco, de diez años porque sería engañarnos a nosotros mismos. Solamente nos cabe pensar que ojalá este sistema cerrado del que he hablado antes de alguna manera trate de regenerarse de la mejor manera posible y haciéndonos el menor daño posible a los seres humanos esperemos que sea así. Naturalmente que mientras tanto tenemos que ir haciendo cosas. naturalmente que mientras tanto hay que ir haciendo cosas y hay que tratar de reducir todos los efectos nocivos que tenemos sobre el medioambiente de la mejor manera posible. Pero ¿sabe lo que echo de menos muchas veces cuando se habla de estas cosas? Una cosa que se llama análisis de sistemas. Mire, les voy a contar un caso. El fracaso más estrepitoso en la historia de análisis de sistemas se produce cuando la construcción de la presa de Asuano en Egipto. Y viene un poco al pelo porque de hecho generó una crisis ambiental con repercusión en otros muchos ámbitos muy profunda. Inicialmente era una muy buena idea porque de lo que se trataba básicamente era de bueno regular el cauce del Nilo y generar una enorme cantidad de agua con la cual podían producir un montón de electricidad que iba a servir para mejorar la calidad de vida en Egipto. Entonces, como consecuencia de que no se hizo un buen análisis de sistemas, no se abordó el estudio del problema desde diferentes puntos de vista y es lo que ocurre muchas veces con la gestión ambiental ahora mismo que solamente se aborda desde el punto de vista desde un punto de vista en vez de un punto de vista sistémico, pues encontraron con que como consecuencia de la falta de crecidas en el Nilo desapareció el sistema natural de abonado de los campos de las ricas márgenes del Nilo. Como consecuencia de eso hubo que producir abono en cantidad y ese abono hubo que producirlo consumiendo una enorme cantidad de electricidad que era la que producía la presa, con lo cual no hemos ganado nada. Pero es que además de todo esto crearon un problema ambiental donde antes no lo había porque todas las zonas en las cuales normalmente se producían regadíos y subidas y bajadas y anegaciones y demás limpiaban de una manera natural el mosquito del Nilo que es un transmisor de una de las enfermedades tropicales más características de la zona. En consecuencia hubo una proliferación de mosquitos del Nilo y se produjo un problema sanitario de carácter mayor como consecuencia de la construcción de la presa de la zona. Hay que tener mucho cuidado cuando se abordan soluciones de no crear problemas mayores que los que pretendemos solucionar. Y a veces cuando veo el tipo de y no digo que no se hagan bien no lo cuestiono pero a veces cuando veo por ejemplo la proliferación de aerogeneradores a lo largo de las zonas costeras de España pongamos por caso o las zonas más altas de España no puedo dejar de preguntarme la influencia que esos aerogeneradores pueden tener sobre fenómenos migratorios pongamos por caso o y con esto no estoy diciendo que no haya que tener aerogeneradores sino que muchas veces me pregunto ¿alguien habrá considerado cuál es el impacto sistémico que tienen estas medidas que estamos tomando? En realidad la solución que tenemos es la más práctica y francamente no tengo una respuesta convincente para ello. Sobre el problema concreto de los barcos o de los vehículos bueno pues igual que usted ha sacado el tema de los barcos yo podría sacarle el tema del consumo de carne en Occidente por cierto consumo de carne que también se está extendiendo en estos momentos a China y el consumo de carne produce también una cantidad de gases de efecto invernadero como consecuencia del sistema de producción intensivo de la carne que también es bastante notable ¿estamos haciendo algo al respecto? No, no mucho ¿y le vamos a decir a la gente que deje de comer carne? Probablemente no. Luego no son temas sencillos no son temas fáciles de resolver pero mi invitación a una comunidad como esta y quiero que sean ustedes sobre todo y por encima de todo seres pensantes es cuando analicen un problema de este estilo procuren analizarlo desde el mayor número de puntos de vista diferentes y teniendo en cuenta obviamente la cantidad de variables que ustedes pueden manejar pero en lo posible la mayor cantidad de variables que puedan gestionar para eso recurran siempre a la voz crítica recurran siempre a la diferencia no se queden dentro de su zona de confort no se queden con aquellos que solo refuerzan su idea su pensamiento porque por ahí no vamos bien sobre la explotación del ártico pues efectivamente la explotación del ártico puede ser un problema pero el problema no es muy diferente en líneas generales bueno tiene características diferentes por producirse donde se produce pero pensemos que es lo que está pasando ahora mismo en África en África la competición por las tierras raras ha establecido una carrera muy importante en la cual China está comprando grandes extensiones en África y Rusia también y de hecho si pensamos un poco la intervención de Rusia en Libia y el apoyo de Rusia a Siria y la toma la 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 ilegal anexión de Ucrania de Crimea por parte de Rusia tienen mucho que ver con el control de una ruta marítima que le permita exportar las tierras raras de África de una manera sencilla hasta sus propias bases de producción en Rusia entonces no seamos naif y cuando pensemos en este tipo de cosas tratemos de ver el problema en su conjunto nos ayudará normalmente para entender en qué entorno nos estamos moviendo muchas gracias mi general yo creo que en beneficio del desarrollo del resto de la jornada pues hemos alcanzado el tiempo que teníamos asignada a esta conferencia inicial y a su debate muchísimas gracias de nuevo estoy convencido que esto verdaderamente ha hecho lo que nos anunció al principio de la conferencia que es dejar el toro en suerte para introducir el debate posterior en las mesas paneles que van a presentar nuestros alumnos y que estoy convencido que van a seguir en esta línea de intercambio de ideas hasta el final de la jornada muchísimas gracias de nuevo antes de levantarnos vamos a tener un receso hasta las 11.45 rogamos por favor que sean puntuales para que sean puntuales Buenos días de nuevo. Vamos a dar comienzo a las mesas redondas. Para estas jornadas hemos hecho dos mesas redondas, como pueden ver en el programa. La primera, la idea inicial era, entre Esteres Alamanca y yo, era intentar hacer una primera como causas y una segunda como efectos, aunque eso es imposible de hacer en este tema que estamos y en cualquier tema, con lo cual iremos mezclando un poco causas y efectos en ambas cosas, en ambas mesas. Esta primera mesa redonda, como pueden ver en el programa, se llama Recursos y Seguridad. La segunda la hemos titulado Movimientos de población y otros factores. En esta primera mesa redonda hablaremos sobre los recursos básicos y su influencia en la crisis, en las posibles crisis. Hablaremos de la crisis del agua, hablaremos de los alimentos y la última será sobre todo sobre el acceso a esos recursos y su posible causa de conflictos. La segunda mesa redonda, como tienen, es un poco más variada, ya no se basa solamente en recursos, sino que se habla sobre todo de movimientos de población y otros factores. Hablarán también de China, nos ha pisado el general Sanz muchos de los temas de los que vamos a hablar ahora. Se hablará también del turismo. También nos ha dicho algo el general Sanz al respecto, el turismo y las posibles consecuencias y la migración, que es la principal causa, la migración de población que ya se ha comentado a raíz de esta crisis climática. El funcionamiento de la mesa es tal y como pone en el programa. Hay tres ponentes, tres presentaciones. Por cierto, os ruego que las ponencias sean lo más cortas posibles, máximo 15 minutos, para dar luego lugar al coloquio y a preguntas del auditorio. Es decir, 15 minutos cada ponente, según este orden que tenemos aquí. Y al finalizar, las preguntas las dejamos al final de esos tres bloques, de esas tres presentaciones, preguntas a cualquiera de vosotros tres. Si os hacen alguna pregunta y no la sabéis, no pasa nada, no os preocupéis, no os pongáis nerviosos, no hay ningún problema. Si la sabemos bien, la respuesta, y si no, pues alguien del auditorio, el general, que sabe de todo o cualquiera, podremos responder a las preguntas. Pues sin más, doy paso a María Fernanda Bernal Quito, de ADUVA. La palabra es tuya. Buenos días, mi nombre es María Fernanda y, bueno, soy alumna de la carrera del grado de ADE. Y, bueno, voy a hablar sobre la alimentación sostenible por la paz y frente al cambio climático. Y, bueno, voy a seguir un orden y, bueno, principalmente voy a hablar sobre el cambio climático, cómo pone en riesgo a la alimentación del planeta. Los impactos… Perdón, no se ve, no se ve en la pantalla. ¿Hay algún cable suelto aquí? Ah, vale, vale. Ya está. Vale. Los impactos del sistema agroalimentario dominante, qué es la alimentación sostenible, qué beneficios puede tener para la salud, qué beneficios tiene también para el planeta. Y voy a cerrar la presentación con una breve explicación sobre el término one-gen. Vale. El cambio climático pone en riesgo la alimentación del planeta, aunque no lo creamos, ya que las condiciones meteorológicas extremas pueden provocar un incremento de las precipitaciones, así como que, aunque no lo creamos, se da un problema para la salud humana, ya que se exponen costes sociales. O sea, ya no está en riesgo el planeta, sino nosotros como especie humana. Se da un conflicto de escasez de alimentos, degradamiento de la tierra y cada vez se producen más migraciones alimentarias. Es decir, que con el cambio climático las personas van en busca de otro lugar en el que las condiciones sean mejores para poder sobrevivir. Según la ONU, se han producido en 2018, ocho de cada diez personas tuvieron que ser albergadas por este principal tema del cambio climático. Y, bueno, tenemos el claro ejemplo de que en países como Afganistán la fuerza laboral principal es la agricultura, un 40%, que creemos que, decimos, en España también tenemos una gran fuerza laboral de la agricultura, pero realmente es poco frente al 40%, es un 4% lo único que encontramos en España. Ya no hablamos de cambio climático, cada vez lo hemos ido adaptando, lo hemos ido sobrellevando con nuestra vida, pero es que hoy en día ya hablamos de emergencia climática. Cada vez los alimentos son más caros, son menos nutritivos y, bueno, tenemos el claro ejemplo de que un aumento de la media, de la media de dos grados, puede producir un ejemplo, por ejemplo, claro, es que el clima de Galicia puede pasar a tener el clima de Sevilla y, pues, claramente no nos lo podemos permitir. En cuanto a los impactos del modelo agroalimentario, pues, es que la agricultura principalmente extensiva, pues, aunque no lo creamos, tiene efectos negativos diversos, como es la contaminación, el uso del agua, pero también tiene efectos económicos. Vale, ¿qué es la alimentación sostenible? Para poder hablar de la alimentación sostenible, principalmente tenemos que hablar de qué es el Pacto Verde, que el Pacto Verde, podemos decir, que es un objetivo que lleva a cabo la Comisión Europea, en el que se intenta lanzar la economía sostenible enlazada de la estrategia alimentaria sustentable, de hacer uso de energías limpias, de hacer menos uso de sustancias tóxicas, entre otros. Por otro lado, la economía circular es un sistema económico y social que pretende producir estos bienes y servicios evitando el despilfarro innecesario. Y, por último, el término de agroecología, que simplemente es que pretendemos que todo sea saludable, pero tanto para las personas, para la población mundial, como para la propia tierra. Vale, la alimentación sostenible principalmente la podemos encontrar en los productos ecológicos. Y, bueno, nos preguntamos dónde encontrar estos productos ecológicos, pero cada vez son más frecuentes, cada vez se incorporan en la oferta de las grandes superficies. Y, principalmente, lo podemos encontrar en supermercados como Lidl o Aldi, que se consideran supermercados sostenibles. Y, bueno, si no queremos optar por estas grandes superficies, pues tenemos la opción del kilómetro cero o del comercio local. Por ejemplo, aquí en Segovia tenemos un local que se llama Prendam, donde venden productos próximos de Segovia y que son ecológicos. Los beneficios que obtenemos para la salud con estos productos ecológicos, pues principalmente es que minimizamos el riesgo de contraer alergias, obesidad, además de disminuir los problemas neurológicos. Otro de ellos, pues que poseen gran cantidad de oxidantes, como es la leche y la carne con el omega-3. Y esos son algunos de los beneficios que obtenemos con la comida ecológica. Los beneficios que obtenemos para el planeta ya no son solo para nosotros, sino es el principal objetivo. Pues es favorable para la biodiversidad, para las especies, para los ecosistemas. Además, se reduce la contaminación de agua, de aire y es respetuoso principalmente con la vida del animal. Se cuida especialmente la vida del animal, que no tenga estrés, que se alimente de productos que no tienen pesticidas, antibióticos, hormonas, entre otros. Y, bueno, respetuoso con la naturaleza. Y, por último, quiero cerrar con el término guanjeal que he comentado anteriormente, que es un término que principalmente usa la OMS, en el que se le da importancia a la salud humana, a la salud animal y medioambiental. Y podríamos decir que un único camino para la supervivencia de nuestra especie es comenzar a hacer uso de estos alimentos sostenibles. Y hasta ahí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente conferencia, según programa, es sobre cambio climático y la crisis mundial del agua. Nos van a hablar sobre el recurso fundamental, cómo es el agua y su posibilidad de crear conflictos en el futuro. El ponente es don César Marín Duro, derecho de la UBA. ¿Te cambias aquí para el ordenador? Tiene la palabra César Marín Duro. Os he dicho al principio que fuerais rápidos y estáis yendo demasiado rápidos, pero bueno, está bien. Pues muchas gracias, mi teniente coronel. Buenos días a todos. Soy César Marín Duro y en primer lugar querría agradecer a nuestra profesora, Esther, por la posibilidad de participar y acudir a estos seminarios, así como la asistencia de las presentes instituciones y, bueno, de los demás asistentes, así como los que nos ven de casa. Además, es un placer poder escuchar hablar a nuestro profesor a día tras día, porque es como si cada clase fuera una conferencia o un seminario más. En segundo lugar, me gustaría que me disculparan si me notan algo nervioso, ya que sepan ustedes que estar ante un público de tal categoría y reconocimiento impone. Sin más dilación, procedo a comenzar. El objeto de mi ponencia será hablar sobre el acceso del agua en primer lugar. En segundo lugar, hablaré de la crisis mundial del agua y del cambio climático. En tercer lugar y, por consiguiente, hablaré del agua en relación con los derechos humanos. Posteriormente, pasaré a hablar de las obligaciones de los Estados y otros actores no estatales relacionados con el agua, así como de los riesgos para la seguridad. Y para finalizar, a modo de conclusión, pues veremos una pequeña frase. Bueno, en primer lugar, tenemos que el agua es fundamental para el desarrollo de toda actividad humana. El agua, además, es una cuestión de derechos, porque a medida que crece la población se genera una necesidad creciente de conciliar los recursos para que las comunidades tengan agua en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades. El agua y los sistemas de saneamiento son vitales para reducir el número de enfermedades y mejorar la salud, la educación, la producción económica, entre otras razones. El agua es esencial, como todos sabemos, para los seres humanos y la vida en la Tierra también. El 70% del cuerpo humano está compuesto por agua, así como también el 85% del cerebro también es agua. Muchas personas, en concreto los pueblos indígenas, consideran que el agua es sagrada. Bueno, pues como es conocido por todos, el agua cubre la mayor parte de la superficie del planeta y las personas, pues dependemos de ella para beber, cocinar, limpiar, los cultivos, la pesca, la energía, la navegación, el turismo. El acceso al agua potable es esencial para proteger la salud, lograr la seguridad alimentaria y terminar con la pobreza. Bueno, se preguntarán que por qué es importante conocer la relación del agua con el cambio climático. Pues bien, porque el agua es un elemento vital para nuestro planeta, dependemos de ella, como vengo diciendo a lo largo de la presentación, para la agricultura, la ganadería, la sostenibilidad, la supervivencia de numerosas especies y ecosistemas. Además, es importante mencionar que mantiene la temperatura global en el equilibrio necesario para hacer posible la vida de todos los seres vivos y, a continuación, procedemos a analizar cómo afecta el agua al cambio climático. El cambio climático se manifiesta a través del agua mediante la alteración de su ciclo natural. Cuando el clima varía, las sequías, las inundaciones y las tormentas se intensifican con graves consecuencias. La adaptación efectiva al cambio climático pasa por una necesaria gestión de los recursos que permita desarrollar la resiliencia climática de manera eficaz u óptima. Esta es necesaria para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda de 2030. Y, bueno, pues a la pregunta de cómo afecta el cambio climático al agua, el aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares son consecuencias del calentamiento global que mejor ejemplifican la relación que estamos tratando, ¿no?, entre agua y cambio climático, pero no son las únicas. Esta relación provocará la modificación de los recursos hídricos, esto provocará episodios de sequía en zonas ya áridas, provocará que los episodios de sequía en zonas ya áridas sean más frecuentes y duraderas en el tiempo. El agua potable y un saneamiento adecuado serán mucho más complicados en algunas zonas. La alteración del ciclo del agua modificará las precipitaciones, incrementando la humedad del suelo y esto producirá un impacto en la evaporación, el vapor atmosférico, la temperatura del agua, que conducirá a condiciones y fenómenos más extremos. Estamos utilizando el agua de modo abusivo, contaminando las aguas, produciendo daños catastróficos en los ecosistemas del agua y el Foro Económico Mundial incluyó la crisis del agua entre los cinco principales problemas para la economía mundial. Es un dato curioso que me parecía relevante incluir. Pese a los avances logrados para asegurar el acceso al agua no contaminada y a un mejor saneamiento, miles de personas siguen desatendidas en este sentido. Cada año las enfermedades transmitidas por el agua causan en todo el mundo casi dos millones de muertes que son evitables, principalmente entre niños menores de cinco años. Y las enfermedades con el agua están muy relacionadas con la pobreza. El problema de la contaminación de las aguas está agravando en muchas partes, como todos sabemos, lo que afecta negativamente a la calidad y cantidad de agua disponible para satisfacer las necesidades humanas. Se entiende por escasez de agua la insuficiencia de agua dulce para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y ejercer sus derechos en el agua y saneamiento, como he mencionado previamente. Esta insuficiencia puede deberse a limitaciones de abastecimiento, consumo excesivo por parte de los particulares y las empresas, el deterioro de la calidad del agua, una planificación deficiente y el cambio climático por consecuente. El consumo del agua en todo el mundo es seis veces mayor que hace 100 años y sigue aumentando a un ritmo del 1%, el doble de lo rápido que crece la población mundial. 700 millones de personas corren el riesgo de verse desplazadas por una aguda escasez de agua antes de 2030, como bien nos ha comentado el general. Los ecosistemas acuáticos han venguado de forma acelerada, ya que una de cada tres especies están en peligro de extinción. Tres de cada cuatro veces naturales relacionados con el agua en los últimos 20 años se han vuelto mucho más extremos. Entre 2001 y 2018 causaron 166.000 muertes. La desigualdad, además, es un aspecto chocante en la crisis mundial del agua, mientras que algunas personas intentan vivir o intentan pasar con unos pocos litros de agua al día, muchas otras personas o empresas en los países más ricos o más desarrollados la consumen en grandes cantidades. Y, bueno, a continuación voy a presentaros algunas maneras en las que se nos muestran cómo afecta el cambio climático al agua. En primer lugar, tenemos el equilibrio químico del agua, ya que los mares absorben tanto CO2 generado por las actividades humanas y tanta energía del sol, que la química y las temperaturas de las aguas marinas están poniendo en peligro a muchos organismos. En segundo lugar, tenemos las poblaciones en riesgo. Las subidas del nivel del mar están modificando las costas, socavando los edificios, lo cual supone un riesgo para la vida humana, como se ha venido comentando a lo largo de la jornada de hoy. La superpoblación también es un factor muy importante, ya que la actual previsión de crecimiento urbano espera que hacia 2050 la demanda haya aumentado hasta un 55%, por lo que creo que debemos gestionar con prudencia nuestro consumo futuro. Y, en último lugar, por falta de tiempo, hablaré de la evaporación del agua, y es que el aire más cálido puede contener más humedad que el aire frío. En un mundo más cálido, el aire absorberá mucha más agua de los océanos, lagos, suelo y plantas, y las condiciones más secas que deja este aire podrían afectar el suministro de agua potable y saneamiento, y podrían también poner en peligro la agricultura. El aire cálido y húmedo podría poner en peligro también vidas humanas. Un estudio de la Universidad de Colombia descubrió que una mayor humedad hará que las temperaturas más altas en el futuro sean insoportables, incluso bloqueando los efectos refrescantes en nuestro sudor. Vale, el agua en relación con los derechos humanos, tenemos que también estar relacionado con el derecho a la vida, pues el agua es esencial para la vida, el agua contaminada y la escasez de agua pueden incluso causar la muerte. Se podrían evitar cerca de dos millones de fallecimientos al año con un poco de…, bueno, con agua potable en cantidad suficiente. El derecho a la salud. El agua contaminada y un saneamiento deficiente están asociados a enfermedades como el cólera o la diarrea. Estas enfermedades afectan a cientos de millones de personas que también alteran el sistema endocrino y perjudican a la salud reproductiva. También perjudica la salud mental. Se manifiesta por medio de efectos psicológicos como el miedo, la baja autoestima, la inseguridad, la angustia, la vergüenza, la aire y la depresión. Los derechos al agua y al saneamiento. Bueno, pues el ejercicio del derecho del agua requiere que se garantice el acceso al agua potable en cantidad suficiente para todos. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud advirtió que dos mil millones de personas se abastecen diariamente de fuentes de agua contaminadas. Entre las causas de falta de acceso al agua potable en cantidad suficiente para el uso doméstico y personal, suelen encontrarse la pobreza, la desigualdad y que además los gobiernos no suelen darle la importancia que merecen. El derecho a un medioambiente sin riesgos, limpio y saludable. Bueno, pues este derecho está protegido legalmente por principios constitucionales, disposiciones legislativas, decisiones judiciales y tratados regionales. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha dictaminado que la contaminación del agua puede violar derechos humanos, incluso el derecho al disfrute del medioambiente saludable y protegido. En cuanto a los derechos del niño, el Comité de Derechos del Niño ha advertido a los Estados de los peligros de la contaminación del agua para la salud de los niños. Y es que retrasa su crecimiento, afecta el desarrollo del cerebro, lo que representa en su salud o repercute consecuencias adversas de por vida. Además, los niños sabemos que son más vulnerables. En cuanto a las obligaciones de los Estados y los actores no estatales relacionados con el agua limpia en cantidad suficiente, tenemos por un lado las obligaciones de los Estados que deberían evaluar el estado del agua, deberían tener iniciativas sobre disposiciones legales y el esfuerzo de la legislación, elaborar planes de revisión y gestión del agua, así como formar y capacitar a la población. Y, por otro lado, tenemos la responsabilidad de las empresas que también contribuyen mediante su actividad a gran medida la contaminación del agua y la degradación de los ecosistemas. Algunas empresas, como todos conocemos, han externalizado sus actividades o sus fábricas a países en vías de desarrollo con el objetivo de evadir normas, impuestos o incluso otros costos. Podemos hacer una importante mención a la responsabilidad social corporativa, que es el compromiso que cada organización tiene con el medio ambiente en que se desenvuelve y con la sociedad de la que forma parte. Es como una contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social y ambiental por parte de las empresas. Vamos a pasar a hablar ahora de los riesgos para la seguridad. El acceso al agua se ha convertido en una fuente de poder o en la manzana de la discordia que ha originado grandes conflictos. Que la escasez del agua va a generar conflictos bélicos no es algo nuevo. Como ya dijo el expresidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, quien fuera capaz de resolver los conflictos provocados por el agua será merecedor de dos premios Nobel, uno por la paz y otro por la ciencia. Referiéndose a la amenaza de la paz y la seguridad que supondrá la guerra por el agua. La paz y la seguridad están inextricablemente unidas, es decir, que son difíciles de disolver. Sin una gestión eficaz de nuestros recursos, corremos el riesgo de intensificar las disputas entre comunidades y sectores y aumentar las tensiones entre naciones. Así lo dijo el secretario de las Naciones Unidas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, que presidió una asensión del Consejo de Seguridad sobre aguas transfronterizas, señaló que desde 1947 se han producido 37 conflictos entre países relacionados con el agua. Y dijo que si los patrones actuales de consumo continúan sin disminuir, dos tercios de la población mundial se enfrentará a la escasez de agua como una realidad diaria para 2025. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene la ambición de proteger la vida y la dignidad de las personas, así como prestarles asistencia sanitaria. Se esfuerza, asimismo, en prevenir el sufrimiento mediante la promoción, fortalecimiento del derecho de los principios humanitarios universales y, bueno, también dio origen a los convenios de Ginebra, al Movimiento Internacional de la Cruz Roja, a la Media Luna Roja y cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina. Para concluir, a modo de conclusión, les he incluido una cita que creo que nos concierne a todos y es que, como concluyó el Grupo de Alto Nivel sobre el Agua, seas quien seas, hagas lo que hagas, vivas donde ibas, necesitamos a que te involucres, contribuyas a superar este gran reto que, como ya vengo diciendo, nos conciena a todos. Hagamos que cada jota cuente y que es hora de ponerse manos a la obra. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su grado. Muchas gracias. Muy interesante. Han sido tanto la de los alimentos como la del agua porque sin petróleo quizá podamos vivir, pero sin agua, sin comida, imposible de vivir. La tercera y última ponencia. Vamos muy bien de tiempo. Nos sobran hasta cinco minutos. Tómatelo con tranquilidad. No tan rápido como César. La tercera conferencia, minicharla, se titula El acceso a los recursos como causa de conflicto y la imparte el caballero alfacadete Jorge Fernández Manso de la Academia de Artillería. The floor is yours, como decimos en inglés. ¿Podéis conectar la televisión esta de aquí que se nos ha apagado por no tocar nada en el mando? Con el permiso de la docencia. Muy buenas a todos. Soy el alférez Jorge Fernández Manso de quinto curso de la Academia de Artillería y hoy vengo a exponer mi tema que es titulado El acceso a los recursos como causa de conflicto. dentro de la jornada que está titulada como recursos y seguridad. Este es el índice que voy a seguir. En primer lugar, voy a hacer una introducción y a continuación hablaré de ciertos factores polemológicos y finalmente terminaré con unas breves conclusiones recalcando los aspectos más importantes de mi presentación. Bueno, en primer lugar, el cáncer y la guerra han sido los males del siglo XX. De hecho, el siglo pasado se saldaron 187 millones de muertes en los diferentes conflictos que ocurrieron. Por eso, se puede decir que en los comienzos de este siglo el cáncer, al igual que la guerra, es uno de los males que tenemos hoy en día. Y, por tanto, si para tratar las enfermedades necesitamos llevar a cabo una investigación y de la misma manera para detectar enfermedades hay que realizar pruebas, lo mismo ocurre con la guerra. Así es como surge la polemología. ¿Y qué es la polemología? La polemología es el estudio de la guerra, sus causas y sus consecuencias como un fenómeno social. También en esta introducción quiero hacer una breve evolución de las guerras que hay muchas clasificaciones y yo he decidido hacer una según generaciones. En primer lugar, tenemos las guerras de primera generación cuyo objetivo era satisfacer unas pretensiones. Se definen como la consolidación del Estado durante la época del Renacimiento. Las guerras de segunda generación que es la consolidación de la sociedad en el sentido de las ideas. Ejemplos son la revolución industrial, la revolución francesa o la de los transportes. Se combate por unas ideas. En tercer lugar, tenemos las guerras de tercera generación que se fundamentan en la tecnología. El objetivo no es destruir al enemigo, sino hacer que resulte inoperante. En cuarto lugar, tenemos las guerras de cuarta generación que se basan en la globalización y el retorno al hombre. Como ejemplo, podrían ser los conflictos asimétricos que tuvieron lugar en Irak y en Afganistán. Y finalmente, llegamos a lo que llamaré las nuevas guerras que tienen lugar en lugares del mundo que no están muy desarrollados. Y esto, unido a la globalización, se traduce en una nueva forma de hacer la guerra. Son conflictos de descomposición, asimétricos. En esta diapositiva, en esta pirámide, agrupo las causas de los conflictos de acuerdo a lo que sería la pirámide de Maslow. La explicación práctica de esta teoría es que lo que vemos en la parte inferior de la pirámide son las necesidades más básicas, en este caso el acceso a los recursos. ¿Y qué implica la parte inferior de la pirámide? Que se desarrollen nuevas necesidades y deseos más elevados que son lo que se encuentran en la parte superior de la pizarra. Debido a, como dije antes, al título de esta jornada, de esta mesa redonda, recursos y seguridad, me centraré en el acceso a los recursos y los diferentes factores polemológicos, como serán el territorio, materias primas y recursos energéticos. Además de una mención a una serie de factores demográficos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el territorio? El territorio es el principal elemento en la definición del Estado. La necesidad de defender un territorio constituye el nacimiento del concepto de Estado. La lucha por ampliar el territorio, por controlar áreas dotadas de recursos o de importancia estratégica han sido causas o motivos recurrentes de conflictos. Aunque, sin embargo, hay que señalar que la supremacía militar a día de hoy ya no se basa en las conquistas territoriales. Eso se debe a que políticamente hablando se vuelve incontrolable. Económicamente hablando se vuelve también incontrolable, que se me ha ido la palabra. Y finalmente, mediáticamente hablando, se vuelve nefasta. Por lo que el objetivo de las nuevas guerras es el control de las riquezas, de los recursos. Asimismo, los Estados tienden a extender su soberanía en aquellas zonas en las que son capaces de ejercer el dominio. Por poner un ejemplo, antiguamente se consideraba que un territorio tenía el control del mar a tres millas desde la costa. Esta distancia viene de que el alcance del cañón de la época era de tres millas. Con lo que quiero decir que un territorio tenía el control del mar a esa distancia que era capaz de defender. Las guerras, sin duda, son un elemento trascendental para la creación, integración y supervivencia de los Estados. Los territorios determinan la soberanía y las fronteras y esto posibilita el crecimiento y la riqueza. Las nuevas guerras estarán relacionadas nuevamente con la expansión colonial y por diferentes razones geopolíticas. Sin embargo, a día de hoy el 17% de las 309 fronteras terrestres que existen en el mundo se encuentran cuestionadas. Es por ello que las nuevas guerras se van a transformar en guerras para preservar o mantener el bienestar de los ciudadanos. Cuando organizaciones que se encuentran en un territorio realizan ciertas actividades que traspasan fronteras y afectan a otros países, el territorio se convierte en un factor polemológico. Vale, en cuanto al acceso a los recursos. El acceso a los recursos siempre ha sido motivo de estudio en el origen y evolución de los conflictos. Y debemos plantearnos la siguiente pregunta. Si existen en la tierra suficientes recursos para que todos los países del mundo tengan los estándares de vida que tenemos en Occidente. Respondiendo a esta pregunta, por ejemplo, Estados Unidos consume anualmente un 30% de todos los recursos naturales que tenemos en el mundo. Los recursos de los que voy a tratar en esta presentación va a ser el agua, materias primas, como pueden ser piedras preciosas, minerales, y finalmente mencionaré los recursos energéticos, en este caso será el petróleo. Empezamos por el caso del agua. En Occidente tenemos ciertos aspectos asentados que no lo hay en otros lugares fuera de Occidente. Por ejemplo, hasta el siglo XX las hambrunas habían afectado muchísimo a Occidente y parece que es algo que hemos dejado de lado. Respecto al agua y conforme al secretario general de las Naciones Unidas escofían citándolo en la transparencia, el agua es un problema venidero y que se convierte en un factor polemológico a estudiar. El problema del agua está relacionado con la distribución. El agua tiene un problema de distribución porque en el mundo existen 300 cuencas hidrográficas repartidas en 157 países. El problema surge porque en tan solo nueve países ya se encuentra el 60% del agua. Por poner un ejemplo, China teniendo una cuarta parte de la población mundial tan solamente dispone de un 7% de recursos hídricos. Este problema de distribución se superpone en otros planos de conflicto y lo que hace es que ejerza un efecto multiplicador. Por poner un ejemplo, en Ruanda existe un conflicto étnico entre dos etnias, los Jutus y los Tutsis y este conflicto es agravado por la falta de agua. Desde una perspectiva hídrica también podemos analizar una serie de conflictos y darnos cuenta del problema que causa el agua. He puesto aquí dos ejemplos. El primero de ellos es el conflicto palestino-israelí. La principal fuente de agua en esta zona viene por parte del río Jordán. El río Jordán es una de sus principales fuentes que se encuentra en los altos del Golán. Es por ello que siempre se ha dicho que quien controla los altos controla el agua. La primera ministra de Israel, Golda Meir, decía cualquier tentativa de desviar el agua de la cabecera del Jordán sería considerada una amenaza para la paz. Por poner un ejemplo conflictivo a lo largo de este conflicto en sí, en 1966 en Siria llevaron a cabo un proyecto con la intención de desviar el río Yarnuk. El río Yarnuk se trata de uno de los principales afluentes del Jordán. Si esto se hubiese llevado a cabo, Israel hubiese tenido problemas con la disponibilidad de agua, se hubiese visto disminuida y hubiese sido un conflicto más dentro del mismo conflicto. Por otra parte, acerca de los grandes ríos. Los lugares del mundo en los que son atravesados por grandes ríos son lugares potenciales de conflicto. Por simplificar esto, es como decir que un país que está situado aguas arriba de un río, si realiza un aprovechamiento del agua que un país que se encuentra situado aguas abajo considera abusivo, pues existiría un conflicto potencial entre ellos. Por volver a poner un ejemplo, os muestro en la diapositiva la imagen del río Nilo. El río Nilo atravesa varios países, entre ellos están Egipto y Sudán. Estos dos países tienen un acuerdo de cara a qué uso pueden y qué no pueden hacer del agua del río. Y si uno de los dos países llevase a cabo un uso distinto del que tienen en dicho acuerdo, pues aparecería un conflicto entre ellos. El ministro de Asuntos Exteriores, egipcio, decía La guerra en nuestra región no estará motivada por nuestra política, sino por las aguas del Nilo. Dejando aparte ahora el agua, me voy a centrar en las materias primas. Es un recurso de menor impacto que el agua, pero también es importante, tanto la madera, los minerales, las piedras preciosas. Estados Unidos importa de África un 16% de su petróleo, además de otros minerales como puede ser el platino, el cobalto, la gauxita o el manganeso. Además, países como Libia o Chaz han tenido una disputa en la Francia de Ausud debido a la presencia de uranio en la zona, la influencia de los diamantes en las guerras civiles de Angola o Sierra Leona o la influencia del mineral coltán, que es un mineral muy importante para el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto ha ocurrido en el Congo y en Ruanda. Son ejemplos de algunos conflictos recientes por la presencia de materias primas. en estos lugares del mundo grupos armados luchan por el control de estos recursos porque mediante el control de ellos obtienen influencia y poder. Las guerras y los recursos forman un círculo vicioso, por decirlo de alguna manera, porque los recursos financian las guerras y las guerras establecen las condiciones de acceso a esos recursos. Este tipo de guerras se podrían llamar guerras de beneficios porque mediante el control de los recursos se obtienen beneficios económicos. Pero la cuestión es que estos países que son ricos en materias primas en recursos, sin embargo, se encuentran en ser los más pobres del planeta. Y el problema no es que por tener un recurso haya haber un conflicto. El problema aparece porque se convierte en el centro del panorama internacional y la competencia por la abstención y el control de dicho recurso es lo que acaba desembocando en un conflicto. Voy a tratar ahora de los recursos energéticos, que se trata también de una materia prima y en este caso me voy a centrar o hacer una mención al petróleo. El petróleo ha sufrido una evolución en su precio desde 1859 hasta nuestros días. La instrumentación política de la oferta del petróleo y su uso como medio de presión ha sido ejemplo en distintos conflictos, como pudo ser la guerra de Yompicubre entre Egipcio, Israel y Siria. En ella, la volatilidad del precio del barril mostró la vulnerabilidad de las economías. El problema del petróleo es que se trata de un recurso finito y a día de hoy existen pocas alternativas a su utilización. Además, a medida que se vaya agotando, el problema parece en que habrá que explotar yacimientos más peligrosos y con ello el precio del petróleo aumentará. Ello afectará a lo que pasó en la guerra anteriormente citada, que las economías de muchos países dependen muchísimo del petróleo y, por ello, aquellos países que controlen sus reservas se convertirán en un foco de conflicto. La mayor parte de las reservas se encuentran en Oriente Medio y los principales consumidores del petróleo ya tienen su vista echada en estas zonas y en nuevos sitios donde se están descubriendo nuevos yacimientos, como puede ser Asia Central, el Golfo de Guinea o el Mar de la China Meridional. Los principales riesgos de este recurso pueden ser los accidentes en su almacenaje o transporte, como ocurrió en Galicia en 2002, o los constantes ataques a buques mercantes. De cara al desarrollo alternativo requiere tiempo y prudencia, porque se desviaría la atención, aumentaría el precio y esto sacudiría las economías que son dependientes de ello. El factor demográfico. No me voy a centrar mucho en este tema debido a que en la siguiente mesa redonda titulada Movimientos de población y otros factores la desarrollarán más extensamente. Simplemente quiero hacer una breve mención ya que tiene gran relación con los recursos. A día de hoy hay un exceso de población, la población está teniendo un crecimiento exponencial y en caso de que no haya un bienestar social en cierto sitio la población lo que hace simplemente es emigrar. Entonces, existe un equilibrio entre crecimiento de población y recursos. Sin embargo, en el momento que se rompa este equilibrio el factor demográfico se convertirá en una causa polemológica. La naturaleza polemológica de la inmigración aparece por las diferencias de desarrollo entre el país de acogida y el país de origen, la posible presencia de terrorismo entre los inmigrantes que llegan a un sitio o la xenofobia que puede aparecer al ser percibida la inmigración como una amenaza al bienestar social de un país. Y finalmente, llego aquí a las conclusiones en las que trataré de recalcar las ideas más importantes de la presentación. Actividades que traspasan fronteras implican conflictos. El territorio determina al Estado, se compone de fronteras y tradicionalmente la violación de las fronteras siempre ha sido motivo de conflicto. El agua es un bien escaso y, por tanto, conflictivo. El problema de distribución se superpone a otros planos de conflicto. Todo recurso escaso es sinónimo de conflicto. En este caso, el agua hemos comentado su problema de distribución y cómo agrava a otros conflictos, además de ser una causa de estudio en conflictos venideros, como decía el secretario general de las Naciones Unidas. Los países desarrollados precisan de poder acceder a recursos procedentes de países subdesarrollados. Si un recurso es escaso, la competencia por su obtención y control deriva en un conflicto. Esto es, como decía, que los países más ricos en recursos, sin embargo, son los más pobres. Se convierten en centro del panorama internacional y la competencia por la obtención y el control del recurso desemboca en una causa de conflicto. El desarrollo de la alternativa requiere tiempo y prudencia. Visto con el petróleo, se trata de un recurso finito, cuyo control significa poder sobre otros países cuya economía sea dependiente de este recurso. Si se rompe el equilibrio demográfico se produce tensión. La inmigración es una forma de equilibrar los recursos. El factor demográfico es una causa polemológica que tiene una relación estrecha con los recursos. Las nuevas guerras, control de recursos, mantener bienestar de los ciudadanos. La guerra es multidimensional. Finalmente, para concluir, como hemos visto, las guerras han evolucionado desde las de primera generación en las que se buscaba satisfacer unas pretensiones hasta llegar a las nuevas guerras, donde el objetivo es el control de los recursos. Además, la guerra es multidimensional, depende de muchos factores relacionados entre sí. Es por ello que no existe una ecuación para la guerra, es por ello que al igual que el cáncer en nuestras sociedades, la guerra debe ser constante objeto de estudio y análisis. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Abrimos el turno de preguntas, coloquio. No hay preguntas por allí. Hola, soy Rodrigo Fuentes, alumno de segundo de derecho. Mi pregunta va dirigida a César Marín y es sobre qué medidas pueden tomar las empresas para mejorar la situación del agua. Gracias. Pues muchas gracias, señor Fuentes Palacios. Me gustaría comentar, creo que procede mencionar las siguientes medidas y creo que las empresas, pues aparte de todo lo que he mencionado a lo largo de mi presentación, aparte de la responsabilidad social corporativa, creo que también deben tener una responsabilidad individual como individuos, también como los trabajadores a la hora de ejercer sus funciones o desempeñar sus cargos, así como ser propiamente críticos con lo que ellos hagan desarrollar un espíritu crítico para evitar que, bueno, todos los bulos que se puedan crear influyan en ellos. Además, creo que deben hacer todo lo posible para que se reduzca el consumo, acelerar el proceso de abandono de los combustibles fósiles, así como también evitar la contaminación del agua, que, como veníamos diciendo de esta jornada, pues aprovechar las oportunidades que ofrece la conservación del agua, construir infraestructuras más sostenibles y, bueno, restaurando los ecosistemas que hasta ahora han venido siendo dañados en gran parte por la, bueno, su mayoría por la actividad humana. Buenos días. Mi pregunta es para nuestro compañero César. Internacionalmente hablando, ¿qué medidas se podrían adoptar para mejorar el problema que has comentado? Muchas gracias por su pregunta, señor Redondo Gutiérrez. Pues, bueno, creo que respaldar las resoluciones de las Naciones Unidas es importante, es fundamental y bien lo sabemos usted y yo que estamos estudiando Derecho Internacional a día de hoy. Creo que deberíamos intensificar la cooperación transfronteriza, negociar nuevos tratados regionales, a pesar de que ya tenemos unos cuantos en vigor y, bueno, también creo que se debe aumentar la financiación para incentivar, para fomentar que las empresas puedan, bueno, crear nuevas medidas, mecanismos para, como vengo de leerse a su compañero, para proteger el medioambiente. Además, creo que tenemos que concienciar a la población, a las personas jóvenes, tanto a los niños como a los no tan niños, de, bueno, todos los peligros que puede tener esto, ¿no? Pues, toda la gente negacionista que dice o manifiesta que el cambio climático no existe y, como venía diciendo mi general, pues, es evidente que el cambio climático está presente en nuestros días. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Hola a todos, soy Margil Álvarez y también soy alumna de segundo derecho. Mi pregunta va más dirigida a María y es sobre que si la COVID-19 tendrá un impacto negativo sobre lo que has dicho tú de la seguridad alimentaria a nivel mundial. Gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que realmente yo creo que puede llegar a tener cierto impacto la disrupción de la COVID-19 en nuestras vidas, ya que ha llegado y ha llegado para quedarse un buen tiempo. Ha provocado impactos económicos, sociales y principalmente pues podemos decir que hay personas que ahora mismo están en una situación de empleo difícil y que probablemente no respeten todas estas medidas características que he mencionado y pueden ver como única salida pues no respetarlas por querer tener su alimento, por querer obtener una cierta renta para poder muchas personas sustentar su familia y puede ser que se haya provocado de cierta manera que todas estas características no se cumplan y yo creo que muchas personas lo han visto como una salida el tener que dejar de un lado todas estas medidas y no sé cómo espero haberme explicado la verdad pero no sé muy bien cómo respondértela la verdad. Los alimentos bio son más caros y si tenemos menos dinero pues menos alimentos podremos comprar del tipo bio y volveremos otra vez a aquellos que no son biológicos. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Mi nombre es Wallace Patrick de Segundo Derecho y mi pregunta era para el señor César Marín y era sobre que en virtud de la situación actual medioambiental en virtud de la situación actual medioambiental y ante la negativa de varios países a la adopción de medidas para combatir el cambio climático ¿valará usted que haya una posibilidad para poder combatir todas estas situaciones antes de la etapa sin retorno que prevé la Administración nacional oceánica y atmosférica que habrá o por el contrario que en consecuencia de nuestra actitud egoísta e individual considera usted que no habrá una solución a largo plazo? Muchas gracias Muchas gracias por su pregunta Wallace En este caso creo que sin ir más lejos pues me voy a referir a España nuestro país como bien hemos hecho referencia a lo largo de la jornada pues también está ocurriendo en España y creo que España sufre también sequías sequías que en las últimas décadas han sido como las más importantes y desde 2014 encadena años hidrológicos en los que ha llovido nada y menos por lo que creo que antes de que no haya retorno debemos ser conscientes de lo que se nos avecina de lo que se nos viene encima y que el cambio climático no será benévolo con nuestro país yo creo que según el estudio publicado por la revista Science el año pasado pues el desierto avanzará hasta por lo menos la mitad de la península ibérica así que como bien ha dicho usted pues antes de que no haya vuelta atrás tenemos que estar bien concienciados tenemos que tenerlo bien presente sobre todo nosotros que somos al final los que vamos a a contribuir ¿no? en nuestros próximos y futuros años además creo que bueno también antes de que no haya vuelta atrás tenemos a la Comisión Europea que la Comisión Europea pues también se puede encargar o se encarga de demandar a países por incumplimientos que bueno incumplimientos de normativas ¿no? como en nuestro caso que sanciona España por incumplir la directiva de depuración de aguas así como que bueno también por ejemplo las desalinizadoras tendrían que estar en mi opinión funcionando de manera más eficiente puesto que a día de hoy las desalinizadoras del Mediterráneo solo funcionan a un 17% de su capacidad espero haberle respondido más o menos a su pregunta muchas gracias más preguntas por aquí por favor para don Álvaro Gil Robles bueno yo quería hacer una pregunta en realidad a los tres a los tres ponentes una es efectivamente el diagnóstico que han hecho está muy bien sobre todo el problema del agua y los conflictos digamos en cuanto al agua potable por ejemplo está muy bien tenemos escasez etcétera etcétera ¿cómo crees que se podría compaginar el derecho fundamental al uso del agua como un elemento de la actividad económica industrial etcétera con la escasez del agua? ¿tenemos derecho y hasta qué punto a controlar ese agua e impedir una actividad o no? y la segunda la segunda cuestión es el agua no solamente es agua potable el agua marina y hemos visto últimamente los conflictos que se pronuncen por orden económico cuando en el canal de Suez se interrumpe el tráfico por un accidente de un barco y hay dos grandes canales Suez y Panamá Panamá con doble ¿tendría derecho la sociedad globalmente a intervenir sobre un canal y sobre otro si unos países Egipto o Panamá decidiesen cerrar el canal o decidiesen ejercer su uso como ellos quisiesen ¿podría la comunidad internacional intervenir en función de la protección del tráfico mercantil mundial y la repercusión enorme que eso tiene sobre la economía mundial si lo cierran lo controlan o no? ¿cómo lo veis eso? César yo creo por la alusión es la primera para ti Muchas gracias por su pregunta yo creo que en cuanto a si este derecho sería absoluto o cómo podríamos conciliarlo con algunos derechos fundamentales yo diría que ningún derecho es absoluto no creo que ninguno de nosotros tengamos la disposición a nuestra merced del agua para mí o para otras personas sino que no existe una ponderación establecida como vengo diciendo yo creo que debemos ser solidarios y como vengo diciendo también pues teniendo un espíritu crítico en el sentido de pues ser conscientes de que otras personas ni siquiera tienen lo que nosotros tenemos como nuestro pan de cada día levantarnos asearnos poder ducharnos cocinar mientras que otras personas no lo tienen así que en este aspecto creo que tenemos que bueno ser benévolos con otros países tenemos que cooperar con ellos también y hacerles ver que también estamos a su entera disposición para poder compartir con ellos todos los recursos que tengamos disponibles vamos a contestar yo a la segunda pregunta vamos desde mi punto desde mi punto de vista yo creo que sí se debería intervenir pero intervenir en el sentido de buscar un tratado buscar un acuerdo al ser comunidad internacional y lo que nos concierra a nosotros lo que podría ser una resolución de Naciones Unidas porque desde vamos desde mi punto de vista bajo ningún concepto se podría permitir que esos dos canales pudiesen cerrados por lo que comentaba usted de que sería un gran impacto para la economía entonces yo creo que sí debería hacerse una intervención pero a través de algún acuerdo alguna resolución algún tratado de tal forma que esos países no pudieran en ningún momento cerrar cualquiera de los dos canales que fue vamos que fue que vimos las repercusiones que pasaron bueno hace tiempo hace un mes si no me equivoco hace unas semanas cuando el canal del Suez quedó atrapado quedó cerrado por un barco que estaba ocupando el canal Alférez Fuentes Alférez Pablo González de la Fuente tengo una pregunta para el Alférez Fernández Manso en relación a que todas las guerras realmente se han originado por una falta de recursos una falta de recursos los más críticos que necesitáramos en vista de la actual pandemia y que la vacuna se ha convertido en un recurso crítico de nuestros días no ha surgido conflicto alguno al menos no ha llegado a tener una gravedad superlativa ¿usted cree que podrá sentar un precedente el que hayamos podido cooperar como a nivel mundial para repartirnos esta vacuna si podría hacerse algo parecido con los recursos y que a partir de ahora cambias un poco el curso de la historia en este sentido? Muchas gracias por la pregunta también lo digo desde mi punto de vista empecé la presentación diciendo que cuando hablamos de conflictos nosotros sobre todo hablo también más por mis compañeros siempre pensamos en un conflicto armado pero como dije en la presentación también hay que tener en cuenta que han cambiado la supremacía militar en ese sentido ya no se puede decir es que estos tienen la vacuna tenemos que ir a por ella tenemos que quitársela pues claro que tiene que haber acuerdos entre países tienen que negociar tienen que realizar tratados también tienen que hacer presión de alguna manera como ocurre en la frontera con Rusia en la misión de Letonia haciendo presión demostrando que tenemos fuerza pero al final el objetivo final viene a ser llegar a un acuerdo cooperar entre países porque desde mi punto de vista tanto para la vacuna como para cualquier recurso y para los años venideros la mejor opción la mejor respuesta a todo será la cooperación no podemos repetir los errores del pasado espero haber respondido a tu pregunta quedan cuatro minutos para la siguiente mesa redonda yo solamente quería aclarar porque no puedo estar quieta sin mencionar la convención de derecho del mar si hablamos de los estrechos o de los canales existe un marco normativo global que es la convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar que además es un ejemplo de cooperación y de colaboración en temas muy complejos pero en el caso por ejemplo de estrechos no se puede bloquear el paso por un estrecho no sé ahora mismo si se aplicaría al canal de Suez creo que a Panamá no pero bueno tendría que mirarlo en cualquier caso ya lo hemos explicado en clase lo digo simplemente para que vean la relevancia de las cosas que explicamos es decir así como en el mar territorial se puede suspender por motivos de seguridad el tránsito en un estrecho internacional como es el caso por ejemplo del estrecho de Gibraltar no se puede suspender el tránsito no se puede bloquear un estrecho ¿qué puede hacer la comunidad internacional? pues de forma coercitiva ya sabemos que solo es el consejo de seguridad que en un momento dado pudiese decir que un bloqueo de un canal supone una amenaza y le permitiese adoptar medidas coercitivas porque la comunidad internacional no tiene otro mecanismo coercitivo que no sea el consejo de seguridad no se puede imponer de otra manera a no ser que es la alternativa de la cooperación que tú has mencionado solamente eso gracias muchas gracias muchas gracias pues con supervisión mi general damos por finalizada esta mesa redonda y damos paso a la segunda mesa redonda gracias 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 a la segunda mesa Gracias. 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 mapipulencia. Sí. Es muy importante. Efectivamente, el migrante climático es todos los individuos que, al darse un cambio en el entorno en el que vive, necesita escapar de esa situación bien para perpetuar su modo de vida o, directamente, en muchos casos, para poder sobrevivir.あの��, donde el nivel del mar se vea acrecentado, puede inundaciones litorales y deshielos o donde el agua de los afluentes subterráneos, de las que beben los vecinos de la zona se salify y se vuelva insalubre, donde la tierra queda de comer a los habitantes y de la misma se vuelve estéril, veremos migración climática. Se trata además, por cierto, de un fenómeno difícilmente novedoso para la comunidad internacional. Observaciones arqueológicas sugieren que frecuentemente los asentamientos humanos se han dado en torno a estas migraciones climáticas. Por ejemplo, las civilizaciones antiguas de Egipto y Mesopotamia fueron fruto de la migración a lugares próximos a ríos por civilizaciones que prefirieron abandonar pastizales avenados. Más recientemente, sobre 1990, el Grupo Intercomendamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, también por sus siglas en inglés, advirtió que la migración humana podría ser la consecuencia más grave del declive medioambiental. Por ejemplo, al oeste de Sudán se han realizado varios estudios que demuestran que una de las medidas frente a las sequías que se dan en la zona es enviar a alguno de los miembros varones mayores de la familia a Khartoum, la capital del país y del Estado homónimo, para que intente encontrar algún tipo de labor remunerada allí. Esto tiene dos beneficios para la población. Lo primero, que puede disponer de remesas de dinero que se envían desde otro lugar y es una boca menos que alimentar en la zona. Cuando se nos presenta el término migrante en Europa, tendremos a enfocar nuestra atención en personas procedentes de África, de Oriente Medio o de Sudamérica. Y ciertamente vemos una correlación entre el nivel de desarrollo de los países y la cantidad de inmigrantes que provienen de ellos. Sin embargo, el cambio climático no es un fenómeno regional aislado. Y tenemos países tan desarrollados como pueden ser Estados Unidos, Europa o Japón, en los que también afecta a la migración climática. Paradigmático, por ejemplo, es el estudio que hacía poco más de un año el equipo dirigido por la doctora Vistra del Quina para la Public Library of Science, la PLOS, por sus siglas de inglés también, que muestra los efectos migratorios dentro de Estados Unidos a partir de 2004 y hasta 2014. Y especialmente a partir de la devastación causada por el huracán Gaterina en 2005. Así que podemos observar precisamente que no solo afecta a países en vías de desarrollo o países del tercer mundo. La problemática principal de la situación, sin embargo, se da cuando la migración no tiene lugar dentro del seno del país de origen del migrante, sino cuando un grupo numeroso de estos se aventura fuera de las fronteras, repito, muchas veces por pura supervivencia. Entrando a hablar de las amenazas derivadas del cambio climático y de previsiones que se pueden hacer, decía el doctor, o sea, don Javier Solana de Madriaga, este hombre que tienes en pantalla, el exalto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que la mejor manera de considerar el cambio climático es como un multiplicador de las amenazas que extreman las tendencias, las tensiones y las inestabilidad existentes en países y regiones de por sí frágiles y proclives al conflicto. Algunas, que no todas de las formas que toman estas amenazas son, por ejemplo, la competencia por recursos que se tornan escasos, la pérdida de territorios y la consecuente confrontación fronteriza, la presión sobre los agentes internacionales y, por supuesto, como estamos hablando hoy, la migración por motivos medioambientales. Las personas que se encuentran en estas zonas que de por sí son más afectadas por los desastres naturales, por peores condiciones sanitarias, por desempleo o exclusión social, se ven abocadas a una inmigración interior o internacional. De hecho, en 2007, las Naciones Unidas estiman que prácticamente la totalidad de los llamamientos urgentes de crisis humanitarias, a excepción de una, se podían derivar del cambio climático. Dicho sencillamente, a causa del cambio climático, algunos lugares del planeta se van a volver inhóspitos, originando así desplazamientos de poblaciones en razón de la escasez cada vez mayor de suministros regulares y de alimentos, así como el aumento en la frecuencia y la gravedad de las inundaciones y tormentas y de otros desastres naturales. Informes del IPCC y de otras fuentes establecen parámetros de lo que podría ocurrir, dando datos así más o menos rápido, también por ceñirme a tiempo. Para el año 2099 se espera que la temperatura media haya aumentado entre 1,8 y 4 grados, decía mi compañera del panel de la mesa anterior lo que podía suceder si esto se diera. Para 2050 se piensa que existirán grandes extensiones, cada vez más salidas, y que crecerá del 2 al 10% la proporción de tierras que sufrirán una sequía constante. Entre tanto, se predice que la proporción de suelo que vaya a padecer una sequía extrema pasará del 1% actual al 30% a finales del siglo XXI. Los patrones de precipitaciones cambiarán a medida que el ciclo hidrológico se vuelva más intenso y esto en algunos lugares se manifestará bajo la forma de diluvios que arrastrarán la capa superior del suelo y provocarán crecidas. La modificación de los patrones también significa que se espera que vaya a crecer la frecuencia y la gravedad de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, tormentas, inundaciones. Por ejemplo, se estima el monzón en Asia Meridional se irá recrudeciendo y que para el año 2050 las precipitaciones serán un 20% más abundantes. A la inversa también se espera que menos lluvias en latitudes bajas y medias y se prevé que para 2050 las precipitaciones anuales en el interior de África subsahariana habrán decrecido un 10%. De acuerdo con el mismo informe, en Asia Central y Meridional el rendimiento de las cosechas podría decaer un 30% para mediados del siglo XXI. Algunos bancos de pesca migran hacia los polos y aguas más frías incluso podrían desaparecer ya que la escurrentía de superficie y las temperaturas del mar más elevadas son susceptibles de causar la peligrosa proliferación de algas y de coloración de coral que no es especialmente bueno para la vida marítima. Para terminar de empeorar la situación también se prevé que el cambio climático podría agravar varios problemas en términos de salud, aumentando brotes de malnutrición y enfermedades infecciosas gastrointestinales y alterando la distribución de algunos vectores de transmisión de enfermedades como es el caso del mosquito de la malaria, también lo comentaba mi compañera. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que comentaba del declive medioambiental que se daría en África. Esto sería un mapa desde 1980 hasta 2016. Podemos ver aquí, por ejemplo, en la zona del sur de África y del Magreb los tipos de climas que tenemos y, sin embargo, para el 2071 y hasta el año 2100 vemos que esto podría darse, se podría dar en estas zonas un declive medioambiental importante. De acuerdo a la posición de los agentes internacionales, podemos hablar de la política del avestruz, mal llamada. La comunidad internacional muestra una capacidad limitada y muchas veces un escaso interés por tratar el problema de la migración por razones climáticas, concretamente. Pero las consecuencias que estas pueden tener sobre el desarrollo son bastante graves. Cuando llega el momento de actuar, los discursos grande elocuentes y elaborados compromisos para alcanzar objetivos sobre los derechos de los refugiados y la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible suelen caer en manos de intereses sociopolíticos. Ahí tenemos, por ejemplo, todo el asunto que hemos visto en las últimas dos décadas, a lo mejor desde Turquía, con Erdogan, con Mohamed VI en Marruecos, ahora mando gente, ahora no, con Trump, por ejemplo, en Estados Unidos hace tanto también. Ahora se utiliza como herramienta política la migración de gente y muchas veces también el sufrimiento de estas personas. Por el contrario, se observa un intento colectivo y bastante exitoso de ignorar el alcance del problema. Hasta ahora la comunidad internacional se ha centrado principalmente en mitigar el cambio climático, estableciendo objetivos de emisiones para los países de la OCDE, intentando ver la forma de atraer nuevos miembros e incorporarlos al marco de trabajo posterior a Kioto 2012. Y últimamente se ha prestado una mayor atención a apoyar a los países para que se ajusten a los efectos del cambio climático. Pero ese enfoque de la adaptación se centra principalmente de un acomodo in situ. Se considera que la migración es una prueba de que la adaptación ha fracasado. Los procesos potenciales se pueden dividir entre los ámbitos muy diferenciados. Se utiliza el adjetivo potenciales porque todavía no se han observado progresos reales en ningún frente. En primer lugar, el concepto político ilegal se ha enfocado a ampliar la definición de refugiado dentro del derecho internacional actual. Segundo, está determinar hasta qué punto se ha de incorporar la migración forzosa dentro de los actuales planes internos para la adaptación al cambio climático. Y en tercer lugar, está averiguar si los países de la OCDE están dispuestos a abrir sus compuertas de inmigración, entre comillas, a los migrantes por razones climáticas. También estaría bien ampliar la definición de refugiado. Aquí tenemos, por ejemplo, en España se consagra la ley de 12-2009, dentro de octubre. En el artículo tercero, que la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. Bien, aquí en ningún lado se menciona el tema del cambio climático y muchas veces lo que esto sucede es que deja desprotegida a las personas que, por estas razones, se ven obligadas a emigrar. Ningún tratado vinculante, de hecho, reconoce que este tipo de inmigración es un problema y tampoco existe un órgano internacional que se haga cargo específicamente de ello. A falta de respuesta y en su lugar, los países donantes de la OCDE facilitan ayuda humanitaria en caso de fenómenos meteorológicos extremos e invierten en sistemas de lesla temprana. En agosto de 2006, por ejemplo, en las Maldivas se celebró una reunión entre varias ONGs y algunos de los países afectados para estudiar cómo integrar una ampliación de la definición en la legislación internacional. Esta incorporación a la actual legislación sobre refugiados aportaría el peso del actual derecho internacional y sentaría precedente para tratar el problema, además de obligar a otros países a ocuparse de estos refugiados. Sin embargo, desde entonces, el proceso, vamos a decir que al anguerecido, ya es difícil prever algún consenso realista sobre una opinión, sobre una definición ampliada, perdón. Hablando del tema de riesgos para la seguridad, ya entrando en materia, las políticas de inmigración en los países menos afectados por el cambio climático, en particular los que pertenecen a la OCDE, serán otro factor decisivo de la migración forzosa. Algunos analistas han empezado a defender la idea de que la inmigración es a la vez un elemento necesario para la redistribución mundial equitativa e importante para la solución del cambio climático, que las naciones responsables de las mayores emisiones de gases y otros factores que puedan afectar al cambio climático deberían responsabilizarse de una parte de estas migraciones. Andrew Sims, de la Fundación New Economics, alega que es cierto que, a pesar de que algunos países sean más culpables de problemas con el cambio climático del planeta, todas las naciones tendrían que asumir una misma responsabilidad a la hora de hacerse cargo de las personas desplazadas. Se ha extendido, por ejemplo, la noticia de que cuando y si el cambio climático imposibilitase la vida en el estado insular de Tuvalu, sería Nueva Zelanda quien aceptara hacerse cargo de los habitantes de la misma. Sin embargo, se trata de una leyenda urbana, porque Nueva Zelanda ha alegado que solo se aceptarían a 75 tubalbanos en la categoría de migrantes provenientes del Pacífico, lo cual no hace referencia a la degradación medioambiental. Ningún otro país, por cierto, ha querido sentar un precedente otorgando de manera explícita la categoría de refugiado por el cambio climático. Sin embargo, se cuentan cada vez más los casos de concesiones de inmigración a víctimas de desastres naturales, si bien es cierto que en circunstancias muy específicas. Por ejemplo, en el año 2003, los servicios de inmigración de Estados Unidos prorrogaron a dos años más el Estatuto de Protección Temporal concedido a 80.000 personas procedentes de Honduras, después de que el huracán Mitch devastase grandes zonas de América Central. La conferencia también regional sobre inmigración o el proceso Puebla, que desempeñó un importante papel influenciando a Estados Unidos para que flexibilizase la protección temporal que se otorgaba a estas personas. De hecho, empieza en 1996 el proceso Puebla. Es un foro regional para la migración en el norte y el centro del continente americano y para la República Dominicana. Después del tsunami de 2004, por ejemplo, Canadá, Malasia y Suiza suspendieron temporalmente la repatriación involuntaria y de quienes no habían logrado el asilo político, diciendo que era… Hablando de gente que necesitaba una especial protección por cuestiones climáticas. Vale, aquí se nos plantea una dicotomía, que es relajamos los reglamentos de inmigración como parte de una política concertada para aliviar la presión sobre la población de las zonas afectadas por el cambio climático, lo cual aceleraría el proceso este, ¿no?, de fuga de cerebros, entre comillas, fomentando el éxodo de personas que son precisamente las cualificadas para proteger a su país de origen de estas cosas y aumentando así la debilidad de las economías ya afectadas, lo cual sería, a su vez, un impulsor de la migración en el futuro, ¿no? Entramos un poco en el círculo vicioso. O cerramos las fronteras herméticamente, tanto en las naciones de origen como en las receptoras, minando las economías basadas en remesas y negándolas a los países que de verdad lo están necesitando, el desarrollo, el beneficio de poder acceder al mercado laboral internacional. No tiene una respuesta fácil, sinceramente. Vale. Hablando de la inestabilidad política y el conflicto étnico que tenemos en pantalla. Los desplazamientos de poblaciones a gran escala pueden retrasar el mapa étnico de muchos países, acortando la distancia entre grupos rivales que antes vivían separados. Por ejemplo, en Nigeria cada año se transforman en desierto 3.500 kilómetros cuadrados, siendo, de hecho, la desertificación del país su principal problema, como decía antes mi general. A medida que el desierto va ganando terreno, los agricultores y pastores se ven obligados a desplazarse, ya sea para vacinarse en cada vez más reducidas zonas habitables o meterse en ciudades que ya de por sí están superpobladas. De hecho, son muchos los que consideran que en Sudán, en la actual crisis de Darfur, que es entre grupos étnicos, estalló a raíz de la amplia sequía que desencadenó un enfrentamiento entre agricultores y pastores. Si a esto ya le añadimos que desde 2003, a partir del tema de la guerra civil, no estaban muy allá los ánimos. Y le añadimos el componente étnico, efectivamente, para qué queremos. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas reconoce que los grandes desplazamientos de poblaciones constituyen un riesgo potencial para la paz. Decía John Ashton, el representante especial del Gobierno británico sobre el cambio climático, que las migraciones masivas, en particular en las zonas áridas o semiáridas, en las cuales vive más de un tercio de la población mundial, van a hundir las naciones débiles e incrementar la presión sobre los vecinos de la región, una dinámica que ya se percibe en África. Hablando del tema económico y demás. La migración masiva desorganiza los sistemas de producción y debilita el mercado interno. Por una parte, la pérdida de capital humano bajo la forma de fuerza de trabajo e inversión en educación mina el crecimiento económico. Por otro, lo que hablaba antes también del fenómeno de la fuga de cerebros. Os pongo aquí una foto del caso del Dust Bowl que se dio en Estados Unidos en los años 30. En medio de la Gran Depresión, resulta que hubo una sequía con fuertes tormentas, mucho viento, en la zona del centro de Estados Unidos, lo que se conoce como el Midwest. Esto lo que provocó es que justo la gente con más recursos financieramente o sociales migrara hacia la costa, hacia la zona de California y demás, y abandonara una parte importante del centro de los Estados Unidos. La futura migración, por razones climáticas, puede a largo plazo tener los mismos efectos negativos para la estabilidad socioeconómica en las zonas afectadas. Es posible que el cambio climático acelere la fuga de cerebros, pues estas son las personas que suelen disponer de mayores reservas de capital financiero y social y, por tanto, los que más oportunidades tienen de marcharse. El desbordamiento demográfico, también muy brevemente acabo ya. En los países en desarrollo, la creciente escasez de alimentos y el agua, debido al cambio climático en las zonas rurales, va a acelerar espectacularmente el éxodo rural hacia las ciudades. Las zonas urbanas ofrecen acceso a una economía monetaria en vez de una agricultura de subsistencia. Y puede facilitar el suministro de servicios. Sin embargo, la urbanización acelerada y mal planificada tiene serias consecuencias para el bienestar y la prestación de servicios urbanos. Se calcula que una tercera parte de la población urbana mundial, unas mil millones de personas, viven en barrios desfavorecidos, en viviendas deficientes y con escasos servicios de agua potable y en materia de sanidad y educación. Sin embargo, se calcula que para 2030 esta cifra alcanzará a los 1.700 millones de personas, casi doblándola. Las grandes densidades de población y hacinamiento favorecen la propagación de enfermedades y, además, los servicios sanitarios y educativos resultan a menudo insuficientes. Por ejemplo, en la India se ha asociado la caótica urbanización que se da en muchas zonas del país con la proliferación de la fiebre del dengue. Ya no vamos a hablar del tema del coronavirus, que últimamente estos días estamos viendo lo que está sucediendo en la India, por cuestiones también de hacinamiento y de situaciones insalubres que se dan a raíz de esto. Vale, concluyendo. Existe una relación innegable entre los deterioros medioambiental, económico y político, ya que se trata de tres categorías interconectadas. La migración a Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de ser considerados migrantes económicos, muchas personas procedentes de México, cada año lo hacen en parte impulsados por las decadentes condiciones ecológicas de un país, donde el 60% del territorio ha sido clasificado como seriamente degradado. En los actuales escenarios de cambio climático se incluye cierta cantidad de migración forzosa por motivos climáticos. Sin embargo, ahora el total depende de los pasos que se den en materia de mitigación y adaptación por parte de la comunidad internacional. Estos pasos podrían…, adoptarían diferentes formas. Uno, es necesario que la comunidad internacional reconozca oficialmente el problema de la migración forzosa por razones climáticas, específicamente, y no se incluya en el general de la migración. Dos, es necesario que las políticas de desarrollo y adaptación en los países que puedan originar migraciones, por razones climáticas, se centren en reducir la vulnerabilidad de las poblaciones al cambio climático dentro del propio país. Tres, es necesario profundizar bastante más en las investigaciones sobre las causas y consecuencias de la migración por razones climáticas y realizar un seguimiento cuantitativo. ¿Quién, cuándo, dónde, por qué y qué consecuencias va a tener? Y cuatro, finalmente es necesario que la comunidad internacional genere incentivos para que los países en desarrollo conserven su fuerza de trabajo capacitada, pero que también es preciso que permitan a estos países capitalizar los beneficios que puede aportar un mercado laboral más flexible. Lo voy a dejar aquí porque creo que se me ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Gracias. 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 Tenemos que tomar medidas para que nuestra circunstancia actual no vaya más. Tenemos que reducir y limitar nuestro impacto en el entorno. Y, por otro lado, la adaptación, que viene a ser la paliación de nuestra circunstancia actual. Es decir, reducir los riesgos y las vulnerabilidades a las que nos estamos enfrentando hoy en día. El secretario general de la ONU, que creo que ha sido citado anteriormente por César en la anterior mesa redonda, dice tal afirmación. La lucha contra la emergencia climática es la lucha de nuestra vida y para nuestra vida. Nada más lejos de la realidad. Porque la emergencia climática ya no es algo que ponga en riesgo al planeta, sino también a las personas que viven en él. Nos pone en riesgo a nosotras como sociedad y la supervivencia de nuestra especie. Todos deberíamos incorporar en nuestro día a día unos estilos de vida más sostenibles, modificar nuestros hábitos y, de forma conjunta, transmitir hacia el concepto de One Health que ha tocado mi compañera anteriormente, que hace referencia a la salud de las personas, la salud de otros seres vivos y también la salud del planeta. Entendielo todo como un conjunto y también una necesidad. Pero este cambio no ha de ser coyuntural, ha de ser estructural, porque de nada nos sirve ir poniendo pequeños parches o la responsabilidad social corporativa si no se entiende como un conjunto y atajamos el problema desde la raíz. Y otra de las… Me gustaría también destacar una de las dificultades a las que se está enfrentando el desarrollo sostenible, una de las cosas que está frenando esta realidad. Y es que en el escenario internacional de valores democráticos está en peligro y en riesgo paralelo a consecuencia de los autoritarismos y los populismos. Y esto es una realidad. Y, por otro lado, ya que estamos hablando del turismo y del turismo sostenible, que es el turismo, pero también es la circunstancia de nuestro día a día y son cosas que se pueden aplicar a muchísimos otros ámbitos, no solo al turismo. Para poder entender el turismo sostenible tenemos que ir y analizar los impactos del modelo dominante. Y para ello nos vamos a cuestionar los tres mitos que se han conformado en torno al turismo. Son los más típicos, ¿no? Y estoy segura de que todos los habéis escuchado en algún momento de vuestra vida. Eso sí, de antemano os pido, por favor, que tengáis la mente abierta a lo que os vais a contar a continuación. El primero es que el turismo crea puestos de trabajo. Y esto es verdadero, en cierta medida. Porque también nos tenemos que preguntar qué clase de trabajo se genera, ¿no? En muchas ocasiones todos sabemos que el turismo es estacional, dependiendo. Los puestos de trabajo del turismo son estacionales. Y muchas otras veces también son precarios, ya que no se respetan las condiciones de trabajo dignas de los trabajadores. Pero en el mundo de denuncia social, y para hacerlo reflexionar, quería destacar que una tendencia en auge ahora mismo es el turismo sexual en diferentes puntos del mundo, en otras partes del mundo, ¿no? Hay destinos internacionales, como puede ser Tailandia o Camboya, donde los niños, la explotación infantil se está poniendo al servicio del turismo, pasando a ser la explotación infantil puesto de trabajo generado por el turismo. Y estoy de acuerdo de que nadie en esta sala está de acuerdo con este tipo de prácticas y que no estamos de acuerdo en que queramos perpetuar esta realidad, ¿no? Porque es una tendencia en auge. Debería hacernos plantear, reflexionar también, ¿no? En segundo lugar, el segundo mito es el turismo genera riqueza para la comunidad del destino. Y esto también es relativo, ¿no? Porque creo que la mejor forma de explicarlo va a ser a través de un ejemplo, que nos pongamos nosotros en la circunstancia, ¿no? No es lo mismo que nosotros reservemos nuestras vacaciones a través de una agencia, vayamos a un resort o a un gran hotel del que pertenece a una cadena multinacional y comer en el restaurante del hotel e ir a cenar al McDonald's, alguna cadena así un poquito más conocida por miedo a, pues, es que no quiero probar lo que hay fuera por si no me gusta, ¿no? No es lo mismo invertir nuestro dinero en estas empresas, ya que estoy segura de que la inversión no va a llegar a la población local. De esa manera, no vamos a contribuir con que ese dinero ayude a la mejora de la comunidad. No obstante, si nosotros podemos optar por tomar la comida en un restaurante y comprar un comercio local, ahí es donde nuestra inversión va a repercutir positivamente en el bolsillo de la comunidad del destino y va a permitir que se desarrollen como tal. Y, por último, es la afirmación de que el turismo es la única industria sin chimeneas. Y esto es cierto en tanto en cuanto consideremos a la industria turística como generadora de productos y de una oferta. Pero no tenemos que olvidarnos de que, al igual que hay una oferta, también hay una demanda. Y para llegar al destino al que nosotros hemos elegido, tenemos que utilizar un medio de transporte. Muchas veces, el medio de transporte más utilizado es el avión. Ya sea porque es más barato, porque es más cómodo o porque es más económico, porque todos estamos comprando... Bueno, hemos tenido la época en la que comprábamos vuelos muy baratos, ¿no? Pero es que también es el medio de transporte que más contamina, que más huella de carbono tiene en la atmósfera. Y así os lo voy a ilustrar con el siguiente ejemplo. En la imagen podemos ver que a diario hay miles de vuelos comerciales y muchas rutas. Solo hablando de los comerciales, que hay más. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Si el avión es uno de los medios de transporte que más impacto genera en la atmósfera y el más utilizado, ¿hacia dónde vamos, no? Y bueno, para concluir un poco, es para haber llamado vuestra atención. Y esto, aquí os voy a dejar una serie de consejos que podéis aplicar en vuestro día a día y también a la hora de viajar, porque supongo que todos tendréis parte de tiempo libre para poder disfrutar. Me gustaría que os lo replantearais. En primer lugar, consuma de forma responsable y participa en la gestión sostenible de los recursos. Fomenta el desarrollo local del destino consumiendo productos y servicios locales. Respeta la diversidad y no fomentes o participes en actividades discriminatorias. Investiga antes de viajar y aprende sobre la comunidad del destino. Respeta sus valores y tradiciones. Muy importante, practica la tolerancia antes de viajar, durante y después. Fomenta condiciones laborales dignas y justas que respeten los derechos de los trabajadores y de las personas. Y contribuyen a la conservación, protección y regeneración del propio destino. Y ya para concluir, me gustaría dejaros una reflexión, bueno, una cita que espero que os haga reflexionar. A mí me gusta mucho y dice así. Nadie quiere asumir sus obligaciones ambientales, pero si quieren ir de vacaciones, donde abunda la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mada. Y tiene la palabra nuestro compañero Jesús Ramírez Durán, compañero vuestro de ACAR. Con el permiso de vocencia, mi general. Buenas tardes. Soy el alférez Jesús Ramírez Durán, y mi tema gira principalmente en torno a la figura de China. Es la que se relacionará con su influencia la crisis climática y la seguridad. En primer lugar, estos son los temas barra puntos que voy a tocar. En primer lugar, hablar sobre la geopolítica del Ártico, que, como había introducido mi general anteriormente. En segundo lugar, sobre el Tíbet y los recursos hídricos. Posteriormente, sobre el crecimiento demográfico de China y finalizaremos con China del carbón. Posteriormente, trataremos una serie de conclusiones de los cuatro temas que hemos tratado anteriormente. Y, por último, una serie de posibles soluciones, opinión personal, para los temas tratados. En primer lugar, las geopolíticas del Ártico. Como bien sabemos, la crisis climática ha hecho que aumente de forma considerable la temperatura en el globo terráqueo. Esto ha provocado que la capa de hielo del Ártico vaya retrocediendo, abriendo una nueva ruta, por lo que viene siendo el norte de Rusia y el norte de Noruega. Con esto, se ha desbloqueado una nueva ruta para el comercio marítimo transnacional. ¿Y qué es lo que ha hecho con esto? Acortar enormemente las distancias. Por ejemplo, por poner aquí un ejemplo significativo, se reduce considerablemente la distancia entre Shanghái y Rotterdam, que es el puerto más importante de Europa, que se encuentra en Holanda, de 10.500 millas a 8.500 millas. Es una diferencia de aproximadamente 3.500 kilómetros. ¿Y esto a qué viene en relación? Pues que China reduzca su dependencia del Estrecho de Malacca. El Estrecho de Malacca es un estrecho que se encuentra en Malasia y al lado de Singapur, por el que pasa la mayor parte de los combustibles fósiles que consume China. Y, como podemos ver, gran parte del comercio marítimo pasa también por este estrecho. Con esta nueva ruta que se consigue, que China reduzca enormemente su dependencia del Estrecho Malacca, pudiendo llevar, digamos, sus barcos mercantes por la ruta del Ártico. También ha formado una alianza estratégica con Rusia, ya que controla la mayor parte de la ruta, como podemos ver en la imagen, y así poder también explotar los yacimientos de gas, petróleo y otras tierras raras, como se ha mencionado anteriormente, que se encuentran en el Ártico. Por lo tanto, para China esto supone una oportunidad única y que está dispuesta a aprovechar. Otro tema que se relaciona con la nueva ruta del Ártico es la nueva ruta de la seda china. Esto es un proyecto a muy largo plazo que consiste en el establecimiento de infraestructuras por un gran número de países del mundo en el que se establecen nuevas rutas marítimas y terrestres. ¿Con qué intención? La de expandir la influencia china tanto en el terreno económico como en el político. Como podemos ver, tiene numerosas inversiones en países subdesarrollados, como pueden ser Kenia, Djibouti o Indonesia. El segundo tema que vamos a tratar es Tíbet o recursos hídricos. El Tíbet es una región autónoma de China, de la República Popular de China, que se encuentra en el norte del Himalaya y que, como podemos ver en las imágenes que presento, tiene muy poca población. O sea, la mayor parte de la población de la China continental se encuentra en el este. Es una zona que apenas contribuye al PIB de China. Entre el Tíbet y la región de Xinjiang solo contribuye un 4% del PIB. Y tiene un PIB que se podría asemejar a un país como Zambia. O sea, cuando China tiene otras regiones, que tiene un PIB similar a Corea del Sur o España. Así que, como podemos ver, la diferencia es clara entre esta región y el resto de las regiones de China. También el Tíbet tiene una marcada diferencia cultural con el resto de China, ya que durante la mayor parte de su historia ha sido un reino independiente y, por lo tanto, es una zona conflictiva. ¿Por qué? Porque el Gobierno chino ha estado reprimiendo duramente a la gente que habitan este lugar, ya sea por métodos políticos o prohibiendo su idioma o negándoles el pasaporte para poder salir del país. También este hombre que tenemos aquí en las tres imágenes con ropas tradicionales tibetanas es el Dalai Lama. Se llama Tenshin Gyatso. Y es uno de los líderes más conocidos del mundo. Tiene enorme influencia, sobre todo en Occidente, como podemos ver aquí, que está hablando con Richard Gere, que es un actor de Hollywood, o con el expresidente Obama. O sea, este conflicto lo que ha hecho es que tome una conciencia internacional a lo que debería ser un conflicto regional en China. Porque, por ejemplo, en la región de los Uigures, me atrevería a decir que casi nadie ha oído hablar de este conflicto, pero es un conflicto similar que tiene China con otras de sus regiones. Y, a priori, podemos pensar por qué tiene China tantos incentivos a conservar esta región. Si solo da problemas y contribuye muy poca a su economía. Pues, la razón principal es por los ríos. La meseta del Tíbet es el origen de la mayor parte de los ríos de agua dulce, de mayor caudal de todo el sudeste de Asia. Como podemos ver en la imagen, nacen ríos tan importantes como el Yangtze, el río Amarillo, el Mekong o el Ganges. ¿Y qué tenemos con esto? Una influencia geopolítica enorme en sus vecinos, puesto que podemos controlar a voluntad el caudal de estos ríos y, además, aprovecharnos de la energía hidroeléctrica que generan estos flujos de agua. Por lo tanto, esto le da una baza a China para influir sobre sus vecinos, ya tenga un trato más o menos cordial, como puede ser la India, enorme. En tercer lugar, el crecimiento demográfico. China ha sufrido durante la segunda parte del siglo XX una gran explosión demográfica y económica, sobre todo en los últimos 50 años. En los gráficos, por si no se ve bien, está representada la población de China, en la parte de la izquierda, y el PIB de China y la India, en la parte de la derecha, su evolución durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Como bien se ve, en términos de PIB ha crecido exponencialmente y en población también ha crecido mucho. Y esto que provoca un trasvase de población desde las zonas rurales hasta las ciudades, ya que en las ciudades se concentra la mayor parte de nuevas empresas creadas y nuevas oportunidades de empleo. Estas nuevas ciudades, para acoger a tan gran volumen de población, necesitan un gran número de infraestructuras en un corto periodo de tiempo y China está ahora mismo construyendo como loca nuevos edificios e infraestructuras. Por poner un ejemplo, en la parte inferior derecha, tenemos una comparación que Estados Unidos ha gastado 4,5 gigatoneladas de hormigón en 100 años y China en tres años, solo en tres años, ha consumido 6,6 gigatoneladas. O sea, que es una comparación bastante considerable, para que nos hagamos una idea del ritmo al que están construyendo las ciudades en la China continental. Pero esto viene aparejado un nuevo problema, y es que las ciudades no pueden asumir un flujo tan grande de población en tan poco tiempo. Por lo tanto, se crean barrios desiguales. Hay barrios de gente humilde que no tienen las infraestructuras de tratamiento de residuos y de sanidad insuficientes. Y vemos lo que pasa aquí, que los ríos que atraviesan las ciudades se llenan de basura, suciedad y de contaminación. Y otro factor a tener en cuenta es que las industrias están cercanas a los núcleos de población, más que nada porque son las mayores fuentes de demanda de trabajadores que hay. Entonces, esto es lo que se crea, que todas las emisiones que lanzan estas industrias se vierten a los núcleos urbanos y viéndose acrecentadas por la proximidad entre ellas. Esto que provoca que las zonas de mayor desarrollo económico, como puede ser Beijing o Shanghái, tengan una concentración de gases perjudiciales excepcional. Y esto deriva en problemas de salud para la población que habita estas ciudades y numerosos gastos para el Gobierno en términos de sanidad. Y luego, por último, voy a hablar sobre China y su relación con el carbón. China es el mayor productor y consumidor del carbón actualmente del mundo. ¿Y esto por qué? Porque básicamente China tiene un mar de carbón bajo sus pies, tiene numerosas minas repletas de carbón y es un recurso que es barato de extraer y que les da muy buenos resultados cuando se usa en centrales térmicas para la alimentación de sus industrias. Además, China, por lo que hemos hablado anteriormente, es el principal emisor de CO2 de todo el mundo. Básicamente lo que pone en este gráfico es que China produce en millones de toneladas anuales lo mismo que la suma del segundo y el tercer país más contaminante, que son Estados Unidos y la India. ¿Y por qué se produce este…? ¿Y por qué necesita China tanta energía? Básicamente porque viene aparejado el crecimiento económico al crecimiento de energía. Mientras más industrias haya y más desarrollo económico haya, China va a necesitar más y más energía. Y por lo tanto, el carbón es una baza que tienen ellos ahí, que le da buenos resultados y es barata de extraer. No dependen de ningún país externo que se lo suministren y es ajustable a la demanda. Por tanto, China es muy dependiente energéticamente del carbón y de sus derivados y tiene como retos futuros reducir un poco esa dependencia del carbón por todos los problemas que hemos comentado anteriormente. Para el 2040 tiene previsto que solo el 32% de la energía que consume provenga del carbón. Luego, unas conclusiones de los temas que hemos visto. La ruta del Ártico es una gran oportunidad para que China reduzca su dependencia del Estrecho de Málaga y, por lo tanto, de terceros países y aumente su influencia comercial tanto en Europa como en el resto del mundo. China mantiene al Tíbet principalmente a razón de sus ríos y su potencial hidroeléctrico. Dos tercios de los embalses que tiene China se encuentran en el Tíbet. Y con ese potencial geopolítico que tiene en sus manos no va a dejar escapar al Tíbet, así como así. China debe ajustar su crecimiento demográfico a su desarrollo de infraestructuras, por lo que hemos hablado anteriormente, y tiene una gran dependencia energética del carbón y actualmente está buscando alternativas energéticas. Y posibles soluciones que he incluido yo aquí. La tecnología de captura y almacenamiento del carbono, que básicamente es una tecnología que se implanta en las estaciones térmicas y consiste en almacenar y condensar ese carbono y almacenarlo bajo tierra. El ajuste con respecto al crecimiento y ajuste demográfico y a su desarrollo, hay dos posibles soluciones. La primera reduciendo el crecimiento demográfico de China, pero solo en las ciudades, porque actualmente China tiene un problema de población que no viene al caso ahora mismo. Y incrementando la productividad e inversión en construcción, que sería un poco aparejando ese desarrollo urbanístico con todas las infraestructuras necesarias a la refección de población proveniente del campo. Otra posible solución sería el traslado de industrias lejos de los grandes núcleos de población, para palear así un poco la concentración de agentes contaminantes en los grandes núcleos urbanos. Y, por último, el incremento del porcentaje de uso de energías renovables y de la energía nuclear. A priori se puede pensar, la energía nuclear es bastante contaminante también. Pues no, la energía nuclear es la más limpia de las no renovables y tiene una gran ventaja que es ajustable a la demanda. O sea, aunque tengamos picos de demanda, podemos consumir más material fisionable para que se ajuste a la demanda. El único residuo que se genera de la energía nuclear no son vapores, los únicos vapores que salen de las centrales nucleares son vapor de agua, son los residuos nucleares. Y estos si se almacenan bien y en zonas geológicamente, sísmicamente estables, no habría ningún problema con ellas. Y, bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús. Damos inicio al debate. ¿Habrá preguntas? Hola. Buenos días. Se presenta el caballero de caete, Saúl García Gutiérrez. Yo tenía una pregunta para el ponente, perdón por el nombre, Juan José García. Usted ha tratado el tema de la migración causada por el cambio climático y ha puesto en manifiesto que esto genera una serie de conflictos étnicos y conflictos sociales, conflictos políticos también. Quería preguntarle a vistas de lo que ha ocurrido en países del centro de Europa, como puede ser Bélgica o como pueden ser Países Bajos, si dentro de 50, 80, 100 años, cuando el problema del cambio climático se acentúe, la migración, obviamente, ascenderá hacia Europa. Quería preguntarle por su opinión de qué ocurrirá en la sociedad española, qué ocurrirá con las relaciones entre distintos grupos, de distintas ideologías, religiones, y si, a mi punto de vista, lo peor y más triste, si población española se debería ver obligada a emigrar de España hacia países más tolerantes o hacia el centro de Europa. Gracias. Pues, lo primero, muchas gracias por su pregunta. Por cierto, agradecer también, me gusta mucho que haya este intercambio entre la Academia de Artillería y la Universidad, que no solo sea de alumnos de la Academia, alumnos de la Academia y de la Universidad a la Universidad, me gusta mucho que haya este debate. Si la pregunta se la ha entendido bien, ¿qué sucedería dentro de la sociedad española? Bajo mi punto de vista, la inmigración que recibimos en España más estable, vamos a decir, que más se ajusta suele ser la de Latinoamérica, por una cuestión cultural, precisamente. Mucha de la inmigración, de la que hablaba de Centro Europa, es por una cuestión de idioma, de cultura. En fin, suele ser procedente de antiguas colonias de estos países, Francia, Bélgica. Entonces, tienen mucho más que ver la gente que migra desde estas zonas con la que ya está allí. De hecho, España lo que sucede, según mi opinión, es una zona más bien de paso para estas personas. La inmigración que recibimos nosotros, que más probablemente se adapte a nuestra manera de vivir, vamos a decir, es la de Latinoamérica. De hecho, no tiene prácticamente diferencia así a nivel… no es un shock cultural muy grande. Sí, claro, entiendo que en algún momento, y si se da este declive medioambiental, y sobre todo económico, político y demás, sí habrá una parte de la población española que tendrá que emigrar. Le hablaba, por ejemplo, yo del éxodo a las ciudades en muchas zonas y demás, pero es que lo estamos viendo aquí también. O sea, hay que ver Soria. Entonces, llegará un momento en el que no haya más demanda de gente en estas zonas y demás, y es probable que a lo mejor sí nos toque a algunos ir fuera. Pero por una cuestión más económica que climática, también en la zona de España, entiendo, y hasta donde he estado investigando, tenemos bastante suerte en ese aspecto. No sé si he contestado bien a la pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, si levantáis la mano, si alguien más quiere. Allí hay dos palabras pedidas para… tres palabras pedidas. No hay más palabras. Buenos días, Alfredo P. Martínez. Mi pregunta es para Madalina Mijail, respecto a la primera parte de tu presentación, cuando has hablado de la Agenda 2030. Sabemos que, como hemos visto en la presentación de mi compañero Ramírez, que la mayor parte del CO2 del mundo está producido por países como China, la India o Rusia, que no van a seguir los mandatos de dicha agenda. Desde luego, no tienen mucha intención al respecto. Mientras que la agenda, por su parte, está demonizando a los países occidentales, poniéndolos como los culpables de la situación actual del mundo y queriendo cambiar de manera drástica aspectos fundamentales de la sociedad, como el tipo de vehículos que se puede usar o, como hemos visto también en la primera mesa, la alimentación de la gente. Mi pregunta es, sabiendo esto, ¿crees que la Agenda 2030 merece la pena? Bueno, voy a empezar contestando por tu parte final. Por supuesto que creo que la Agenda 2030 merece la pena. Y respecto a esa demonización a la que tú hacías referencia, yo creo que no se trata de eso, ¿no?, sino de intentar, en cierta medida, que se tome conciencia de forma colectiva de forma internacional, de lo que está pasando y de que hay una necesidad latente de cambio. Sí, es verdad que puede ser más o menos efectiva dependiendo de los países que se atañan a seguir estas directrices, ¿no? Por supuesto, hay países que la involucran más y países que la involucran menos. Pero quizá lo que nos deberías de preguntar no es si merece la pena, es, ¿y si no existiera? ¿Seguiríamos por este camino de no retorno? En el que ya estamos, por cierto. Si no se hiciera nada. Yo creo que la cosa está en que sí que se tiene que seguir. Y cualquier pequeño progreso, cualquier cambio hacia una mejora, es algo que se está haciendo. Poco sería, o sea, menos sería nada. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero es mi opinión personal. Supongo que quizás Ana Teresa pueda también compartir su opinión al respecto. La mía ya lo conocéis. Espero haber contestado a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Había otras dos palabras ahí? Luego cerramos, sí. Encima de ti había otra palabra pedida. Un compañero tuyo, dos líneas más arriba, ¿no? ¿Ayer no? ¿Era la misma? Vaya, qué curioso. ¿Había otra palabra pedida allí? Perfecto. Hola. Yo soy Noelia López, estudiante de Derecho de esta universidad. Mi pregunta va dirigida a Jesús Ramírez. El protocolo de Kioto es una solución al cambio climático. Países como China, India o Indonesia no tienen obligaciones de reducción con este protocolo. Pero es esencial que limiten sus emisiones en el futuro. ¿Cómo se les va a convencer de esto si los países ricos no lo cumplen? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. En primer lugar, China sí que ha ratificado, por ejemplo, el protocolo de París, que es similar al protocolo de Kioto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que del dicho al hecho hay un trecho, como bien se dice. China tiene en la mano, debajo de la manga, lo que es toda la industria del carbón. Y suprimirla por completo supondría un batacazo para su economía impresionante. Y hacer eso de la noche a la mañana es bastante complicado, porque se destruirían puestos de trabajo. Grandes ciudades se mantienen solo por la industria del carbón. Entonces, es bastante complicado que países como, digamos así, un poco rebeldes, como ya sea China o Rusia, acepten estos tratados. La solución que puede haber, pues, o generar incentivos para que a China le sea rentable extinguir su industria del carbón o hacer presión internacional, que, como hemos visto hasta ahora, es bastante complicado, hablando del gigante asiático. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No os animáis? ¿No? Pues, como tenemos cinco minutos… Sí, vale. Con el permiso de la ciencia, en general, se presenta la Alferes Martín, quinta batería. La pregunta va dirigida a la señorita Ionela. Cuando daba los consejos sobre turismo y decía que había que hacer un gasto en el comercio local, etcétera, me gustaría preguntarle qué opinión tiene usted acerca de la transformación que ha habido en algunas zonas turísticas, por ejemplo, sur de Asia, acerca del abuso de ese turismo masivo o de ese gasto local, como, por ejemplo, en Tailandia. Gracias. Espera, no devuelvas el micrófono porque creo que no he cogido esa última parte. Me estabas preguntando sobre esos cambios que están ocurriendo en el sur de Asia. Sí, en países como Tailandia, en los que últimamente se ha hablado mucho de una occidentalización de países de cara a ese turismo masivo o a esa forma de turismo. Vale, perfecto. No, había cogido bien el punto. Muchas gracias por tu pregunta, por supuesto. En cuanto a esa tendencia creciente hacia el turismo infantil y el turismo de prostitución, esto no es algo nuevo, el turismo sexual es algo que se ha manifestado durante muchos años, lo que sí que es más alarmante es que se esté propagando y que los trabajadores sexuales se hayan convertido y sean niños. Hay una occidentalización en tanto en cuanto. Los grandes núcleos emisores de estos turistas que disfrutan de la legislación permisiva que da lugar a estas manifestaciones está en que muchos países europeos, también americanos, emiten visitantes, emiten turistas hasta estos núcleos. Y es una realidad. Nadie dice me voy a Tailandia, me voy a Camboya, que por cierto, los países que son fronterizos con Tailandia están aprovechando ese gran flujo turístico para expandir esa oferta. Son muchos los países occidentales en los que efectivamente envían personas ahí. No sé si te he contestado la pregunta porque creo que no la he entendido muy bien, pero ¿me la puedes repetir, reformular? La pregunta, más que orientada al turismo sexual y va de cara a la transformación social o cultural que ha habido en esos países por el abuso del turismo. No concretamente por el sexual, no me refería a eso, sino en comparación, hablando con compañeros y demás, mucha gente a lo mejor ahora mismo prefiere cambiar sus destinos o a viajar a países a lo mejor con unas restricciones políticas más severas, pero que también conservan un poco más su esencia, como puede ser, por ejemplo, Vietnam, Camboya, por ejemplo, Tailandia, que ha sido un destino turístico bastante requerido en los últimos años. No sé si ha quedado claro. Sí, queda claro, pero creo que no tengo los conocimientos ahora mismo para poder responderte al planteamiento de esta pregunta. Ahora te respondemos. Vale, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Pues concluimos. Yo tenía una pequeña pregunta, comentario, a lo que ha comentado Ramírez Durán sobre el Nepal, perdón, sobre el Tíbet. Ha puesto dos ejemplos, referido a los altos del Golan y el aprovechamiento del río Nilo, pero cuando ha mencionado ahora el tema de las llanuras del Tíbet, precisamente Tíbet era una nación independiente desde la revolución de China en el año 1912, que obtuvo su independencia, aunque el gobierno resultante de aquella revolución nunca reconoció, y, digamos, en el año 54, o 54, no lo recuerdo con precisión, digamos, el gobierno chino se anexionó de nuevo toda la región del Tíbet para precisamente controlar esos recursos hídricos que, igual que ocurrió con el tema de Israel y los actos del Golan, se produjo con el conflicto árabe-palestino, palestino-israelí, simplemente esa simple matización. Es decir, China los consideraba hasta el año 54 una provincia víscola, igual que tiene considerado en la actualidad a la isla de Formosa, la actual conocida por Taiwán, simplemente ese comentario. Muy bien, pues para ir concluyendo, asentamos tres cuestiones básicas, porque yo me vais a permitir ser un poco crítica. Hemos oído al primer conferenciante, pero no sé si lo hemos escuchado. Entonces, voy a poner tres ejes fundamentales de cierre un poco, aprovechando las dos mesas. Primera cuestión, nos dejó claro al principio de la mañana, que estamos en una sociedad digital que modifica todo, y que estamos o debiéramos estar en una sociedad del conocimiento, que no es lo mismo que una sociedad de la información. La segunda cuestión que ha salido constantemente es la lucha por los recursos. Vuestro compañero de la anterior mesa hizo una pregunta que no contestó. Si existen en la tierra suficientes recursos. Habéis dejado claro, para la avaricia, no existen suficientes recursos. Supongo que lo tenemos todos claros. Pongo dos ejemplos concretos. El problema del hambre en el mundo no es un problema de producción, sino de distribución, enganchando con el problema que le preocupaba a nuestro primer conferenciante de desigualdad fundamental, imprescindible entenderlo para poder diagnosticar y solucionar. Yo voy a entrar con otro tema de China, que parece que no es muy interesante y que es fundamental. China es políticamente totalitarismo, pero económicamente capitalismo. Y tiene alianzas con otros países como Rusia, políticamente autoritarismo, aparente de democracia y peruno, pero económicamente también duro capitalismo. No solo tiene copada África, por cierto, compra las tierras de África que tienen acuíferos, agua, una vez más, sino tiene copada Europa. Y aquí tenéis claro todos, lo ha explicado también vuestra compañera anteriormente, que la paz no es solo ausencia de conflicto y que los conflictos se dirimen antes de los conflictos armados. Y ahí es donde vosotros, alumnos suba, alumnos sacar, que seréis líderes del futuro, pues tenéis un papel fundamental. China hace tiempo que quiere, que está intentando comprar en Francia y en otros países como el nuestro, tierras productivas. Uno de esos conflictos, el gobierno francés prohibió, entre otras cosas, ciertas compras de capital francés de zonas fundamentales, que están comprando zonas de producción agraria con agua, por supuesto. Bien, en ese sentido espero que nos quede claro a todos que cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de económicamente, de que podemos vivir todos económicamente, socialmente todos, políticamente o hay democracia o no hay desarrollo sostenible. Y culturalmente nos asumimos, como bien se ha explicado, primero de la Marina no hay desarrollo sostenible. Por lo tanto, esas demagogias que a veces hablan de enfrentar en el desarrollo sostenible a los humanos con otras especies son falacias. En este sentido supongo que a nadie se nos escape, y vosotros os estáis preparando para ello, que el reducto, el único reducto democrático y donde la vida vale algo todavía a día de hoy es Occidente, es Europa y es Estados Unidos y Canadá, Norteamérica. En el resto del planeta la vida no vale mucho. Y si habéis viajado, supongo que sois conscientes de que hace tiempo que Europa no es el centro del planeta. O sea, no hay cómo viajar a Singapur y a Asia y a otros países para darse cuenta que Europa ya no es el centro del planeta. Somos el último reducto, por ahora esperemos que dure mucho y que podamos expandirnos de valores democráticos. Por cierto, cuando hablamos de recursos, se nos comentó un recurso fundamental por el que está habiendo las últimas guerras, que son las mentes, las emociones y las fábricas de Volts, Rusia, China, etcétera, compañía. Pues nos lo explicó muy bien nuestro ponente de la primera hora al que oímos, pero igual no escuchamos. Y es fundamental. A mí me pareció realmente interesante el último planteamiento de la OTAN del dominio cognitivo. Debiéramos trabajar seriamente. Las guerras presentes, no futuras, son de mentes, son de emociones, porque el neuromarketing nos lo está demostrando clarísimamente. Y ahí tenemos que tenerlo claro. Y por cerrar, el tercer eje fundamental. De aquí salimos, en esta geopolítica, que sería geociberpolítica ya. De aquí salimos, como bien nos han explicado también, aprendiendo como líderes del presente y del futuro a gestionar la incertidumbre con valores democráticos, o si no, no lo sabremos. Y para eso tenemos que trabajar bien los desafíos, trabajar bien como él planteó la renovación moral, pero, por favor, evitando los etnocentrismos, siendo, teniendo esa capacidad crítica para todos los valores, la Agenda 2030, si tenemos la percepción de que realmente estos modelos que Europa defendemos están demonizando lo occidental, pues hay que trabajar con las representaciones y con las percepciones, porque nos estamos dejando llevar quizá de, como bien dijo, en fin, de unos valores, ¿no? Bueno, oímos, nos escuchamos y quizá la capacidad crítica y que la tenemos que trabajar entre todos. Es un placer estar aquí en esta mesa, haber disfrutado con todos vosotros y que gracias a Esther, que es el alma mater de todo esto y a todos los que estáis aquí. Y ahora vamos a pasar la palabra a la conclusión de las jornadas, pero que sigáis trabajando el desarrollo. Por cierto, ahora que os miráis unos a otros. Desde aquí se ve todo muy bien y cuando se habló del turismo sexual, algunos asientos se movieron mucho. Es interesante como algunos tabús todavía los mantenemos. Si hemos viajado a Tailandia y algunos hemos viajado, es evidente que los aviones se llenan en Frankfurt, se llenan en Frankfurt los aviones de hombres a Tailandia. Cuando Tailandia prohibió, intentó legislar sobre el turismo sexual, se pasó a Camboya y precisamente en tu respuesta final, en la respuesta que habéis dado, el planteamiento de otros modelos individuales y sociales de ir hacia el concepto sostenible, donde la política, la economía y todo influye, trabaja eso. O sea, ahora mismo se está viendo mucha más demanda de destinos turísticos, iba a decir naturales, en fin, de destinos turísticos auténticos. Frente a, de todas formas, en Tailandia, no es lo mismo si te vas al norte, al triángulo con Birmania, y si te vas a Poquete, que es donde está el turismo sexual, claramente. Un placer. Pasamos. Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a hacer esta ceremonia de clausura muy breve y, lógicamente, voy a dar la palabra, en primer lugar, al coronel director de la Academia de Artillería, Alejandro Serrano Martínez, y posteriormente, Álvaro Gil Robles Gil Delgado, presidente de la Fundación Balsaín. Tiene la palabra el coronel director, Alejandro Serrano Martínez. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, por hacerlo breve, lo primero que quiero hacer es agradecer a la Universidad de Valladolid y a la Fundación Balsaín por ser artífices y promotores de esta magnífica iniciativa, a nuestro general Sanz por aceptar la invitación y pronunciar esa magnífica conferencia que, verdaderamente, no solo puso el toro en suerte, sino que, además, ha sido verdaderamente el hilo conductor de toda la jornada. Quiero dar la enhorabuena a los premiados por los carteles, a los que antes no mencionamos y que, bueno, han hecho un trabajo magnífico, no solo los premiados, sino todos los que presentaron trabajos, pero, concretamente, a estos tres que nuestra comisión eligió como los mejores. A los alumnos ponentes por el trabajo realizado, a los moderadores. Quiero hacer una mención especial por este magnífico cierre de las mesas de la profesora Ana Teresa López Pastor. Quiero agradecer, como no puede ser de otra forma, a Esther Salamanca y a Luis Torres por esta magnífica organización. Quiero también hacer mención y dar las gracias porque Luis Torres recoge el testigo del que ha sido el encargado de hacer esta tarea durante los últimos ocho años a Pedro Álvarez Nieto. Gracias, Pedro, por venir. Y, en definitiva, una vez más, en dar la enhorabuena a la Universidad de Valladolid y a la Fundación Balsaín, porque lo que hoy hemos compartido es la perfecta muestra de la razón por la cual esta iniciativa ha sido merecedora del premio de defensa. A nuestros alumnos les exhorto a mantener la mente abierta y a ejercitar su capacidad de análisis y la voluntad de cuestionarse continuamente sobre la realidad como mejor forma de identificar los problemas, muchos problemas y retos que tenemos que afrontar en el futuro y a estar preparados para encontrar la forma de cambiar, de liderar ese cambio. Y a nosotros, los que estamos en esta mesa, a los que nos implicamos en la organización de esta magnífica iniciativa, nos animo a mantener este espíritu de colaboración y de entendimiento y, sobre todo, pues a encontrarnos el año próximo, Dios mediante, espero que con un aforo un poco más ampliado que este, en el décimo aniversario que cumpliremos el año que viene de estos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Tiene la palabra Álvaro Gilroble. Buenos días. Bueno, yo muy brevemente, creo que en esta novena jornada yo creo que hay que agradecer muy sinceramente a nuestro ponente que ha sido un lujo tenerlo hoy aquí, por muchas razones, por su vinculación a la academia, por su vinculación a la universidad, a la fundación y por el mensaje y las cosas que ha dicho que a mí, por lo menos, me han llegado muy profundamente. Gracias a los participantes, gracias a los que han presidido las mesas y a los ponentes que han estado en las mesas. Habría muchas cosas que decir sobre el agua, sobre la seguridad. No puedo evitar contarles las anécdotas cuando hablábamos del turismo sexual. Siendo yo comisario en una organización de derechos humanos y no diré ningún nombre, un día me avisaron de que había un funcionario que sistemáticamente tenía todos los años un importantísimo seminario en Tailandia. Pero, ¿sobre qué? Uh, por ahí lo sabe muy bien, pero organiza un seminario ahí en Tailandia todos los años. Bien, conclusión. Dije, hombre, una organización protección de derechos humanos. Seguro que es interesantísimo el tema, no tengo la más mínima duda del tema profesional, pero mejor lo hacemos en Zúrich el año que viene, ¿eh? Que Suiza está aquí al lado y no hay ninguna duda que se puedan mezclar las cosas. Desgraciadamente, esas cosas existen, en todas partes ya hay que combatirlas con toda energía. Gracias al equipo de la academia que ha hecho posible, eh, director, que este sea un acto que ha salido magnífico y todos los años sale muy bien. Eh, todos los que han trabajado, eh, comandante, muy directamente y a los cadetes y gracias al equipo de la universidad, naturalmente, a Ester, que se esconde allí, a Ecan, a fin, a todos, a los ponentes y el año que viene, eh, celebramos el décimo. Creo que habrá que hacer algo en condiciones el año que viene para celebrar el décimo aniversario. Lo dejo encima de la mesa y también aprovecho para decir que por parte de la fundación nos gustaría que materialmente eh, el premio se quede en la universidad. No podemos hacer aquello que hacen en algunas regiones que llevan la virgen de un santuario o de otro santuario de fundación a la universidad. Me parece que no es posible. Me parece lo razonable que se quede aquí en la universidad y eso sí yo me llevaré el certificado para que dé claro. dicho esto, muchísimas gracias a todos. creo que ha sido magnífico ver la la participación la colaboración cuidado para el futuro todos tenemos una democracia frágil porque es por naturaleza frágil porque la democracia no se gana y se queda ahí. De todos los que están en esta sala posiblemente soy el único que he nacido en dictadura y he vivido en dictadura y sé lo que no es tener la libertad. Es algo precioso. No lo perdamos defendámoslo esencialmente para que todos los que no piensan como nosotros también tengan el derecho a la palabra a expresarse y a dirigirse. Luego estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo y seguiremos el camino nosotros sin violencia sin imposiciones sin nada. Eso es la democracia y además democracia social es decir no solamente la formal sino la distribución de la riqueza y la igualdad. Bueno no voy a hacer otro discurso pero ese es el reto que tiene que salir de aquí. Dentro de poco ustedes serán tenientes y empezarán una gran carrera profesional. Otros serán universitarios civiles en sus sitios nos vamos a encontrar todos tarde o temprano y todos tenemos un reto común hacer de este país un país siempre libre democrático abierto y generoso. Nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Álvaro muchas gracias Alejandro muchas gracias Alfredo muchas gracias Esther Ana Teresa muchas gracias a Luis Miguel y al propio Teniente Coronel Nieto por haber mantenido durante todos estos años ese espíritu de encuentro y de convivencia y sobre todo de reforzamiento de la democracia gracias a ese encuentro y esa convivencia que llevamos manteniendo este tiempo. Creo que es fundamental en este final de acto el agradeceros efectivamente a los cadetes y a los estudiantes a las estudiantes de estas instituciones el que hayáis participado preparándonos trabajos tan sumamente densos tan bien elaborados porque de alguna manera hemos conseguido construir una gran conferencia magistral es el objetivo que desde el principio se han planteado quienes hicieron el germen de esta experiencia tanto el propio general Ballesteros como el propio Álvaro como el general Sanite Calabria yo creo que es importante que planteemos el que este es el modelo de unión de la educación de la comunicación y de un humanismo dialéctico que siempre debe defender los valores democráticos como se ha manifestado aquí creo que la educación la ciencia la cultura es el futuro y sobre todo ese intercambio del que se ha hablado también en todo este tiempo durante toda esta mañana que es el pensar que si no nos salvamos todos no se salva nadie que es el lema también del planteamiento ante cualquier tipo de crisis no podemos seguir planteando el individualismo no podemos seguir planteando un partidismo mal entendido porque en realidad tenemos que defender una sociedad que tiene una supra ideología una ideología superior que es la ideología de la educación del encuentro y de la convivencia y en ese sentido creo que lo que estamos defendiendo lo que estamos clausurando hoy es precisamente esa actitud ejemplar ese trabajo ejemplar que nos une en la comprensión y que nos une en ese humanismo al que he hecho alusión y no quería dejar de resaltar algo fundamental en este campus y cada vez más tanto en las instituciones en el propio ejército como en las instituciones que nos unen desde el punto de vista de la educación el papel de la mujer es fundamental la sensibilidad de la mujer la sensibilidad de organización que nos ha alimentado en estos encuentros de hace nueve años es algo que tenemos que seguir subrayando porque a pesar de esa búsqueda de la igualdad seguimos fracasando muchas veces en no dar el suficiente protagonismo a un protagonismo que es obvio no podemos seguir haciendo la guerra desde una visión fundamentalmente solidificada a lo largo de siglos en los valores que tienen que ver muchas veces con valores absolutamente masculinos yo diría contravalores tenemos que resaltar sobre todo el mérito y lo que ha significado en que los últimos años hayamos reforzado sobre todo esa sensibilidad que es una sensibilidad que nos une como seres humanos y por lo tanto no quería dejar de resaltar el que en estas iniciativas las mujeres nos han dado durante todo este tiempo una lección de sensibilidad humanista que tenemos que seguir reforzando muchísimas gracias por todo lo que ha sido la colaboración de la academia la colaboración del propio Álvaro Gil Robles en la Fundación Balsain y desde luego el papel fundamental de futuro que tenéis que desempeñar nosotros como ya se ha dicho antes estamos no de retirada porque podemos seguir dando mucha guerra en este contexto una guerra pacífica pero sin embargo tenéis que tomar el relevo porque sois el futuro y ese humanismo esa búsqueda de la humanidad para la paz es imprescindible para un futuro de convivencia y de encuentro muchísimas gracias queda clausurado este de noveno seminario y además con la participación aunque no esté aquí presente de nuestro rector el propio Antonio ha querido unirse a esta iniciativa y darnos la enhorabuena por que hayamos tenido esta contenida muchísimas gracias 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 gracias